Armando, buenas noches, ¿cómo estás Armando? Hola Panda, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, ¿qué haces allá por Austin? Pues trabajando, trabajando como tiempo. Trabajando, Manuel, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Texas? Pues fíjate que ya tengo, voy apenas para un año. Ah, poquito. Pues la verdad muy contento, muy feliz, sí, 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 la verdad que sí. Oye, ¿por qué te fuiste a Texas y no a California o a Illinois? ¿Por qué caíste ahí? Porque aquí me salió una oferta de trabajo y gracias a Dios pues me aceptaron y pues aquí estoy muy contento y además por la cercanía que tiene con México, ¿no? Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué te ofrecieron? ¿En qué trabajas? Soy ingeniero de software y me dedico al desarrollo de aplicaciones para móviles. Ándale, o sea que te llevaron de aquí para allá. Sí, sí, sí. O sea que no te cruzaste ni por la línea, ni por el río, ni por el desierto. No, adiós. Fue a través de una aplicación. ¡Qué, qué, 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 qué! O sea que se puede decir que es como que te fuiste así como fuga de cerebros o no? Eh, pues llámale Mejor Crecimiento Profesional. Ah, mira, Crecimiento Profesional. Oye, matícame tu bro Omar Bando, bienvenido al Panda Show y qué bueno que podemos llegar allá a la capital de Texas y acompañarte a través de la radio. ¿Qué onda? Eh, bueno, fíjate que tengo una, una hermana que, este, trabaja como sourcing para una, una entidad de gobierno que ofrece créditos para casa. Ok. Entonces, esta persona dice, dice que, que, pues, que tiene, que es jefa, tiene estudios de secundaria, ¿no? Pero ella dice, no, yo soy jefa, tengo fuero federal, a mí no me pueden, este, si yo me paso un alto no me puede detener ni un policía. De hecho, la otra vez le dije, oye, pues, ¿cómo te vas a pasar el alto sin ni coche tienes, no? O sea, oye, ella trabaja en outsourcing, en una empresa de lo que tú quieras, y dices que tiene fuero federal, ¿eso dice? Sí, 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 y dice que es jefa y que, que ya en febrero va a firmar un contrato por un suelazo que le van a dar este ayinaldo, le van a dar prestaciones y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa, esa imagen es la que le pinta a mis papás para aprovechar la, pues, la ignorancia, ¿verdad?, tristemente, y, 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 este, y ensartarle ahí a los, a los hijos. Entonces, de alguna forma agarra a sus niños y los avienta ahí con mis papás y ella, pues, se da la vida loca de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Pero esta vieja, esa, bueno, la mujer que te refieres es tu hermana. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué edad tiene tu hermana? Pues, tiene treinta y cinco, o sea, ya, realmente ya no es tan joven. Y, y, supongo que ya debe ser dejada. Eh, supone cien. Ok, claro, por lo que me estás planteando, ¿cuántos hijos, tres, cuatro? No, tiene doce, tiene un, un niño de diecisiete y una niña de quince. Ah, ok. Oye, entonces, digamos que, que tu hermana viene siendo, pues, así como muy mentirosilla, es... Sí. Sí, es que, fíjate que, bueno, somos cuatro hermanos, ¿no? El, es, eh, el mayor, pues, sí, tiene un puesto más o menos importante en una empresa de, eh, pues, semejante a la, la cuestión de televisora, ¿no? Eh, después sigo yo, y después, eh, esta mujer, pero, eh, ella como que no se quiere quedar atrás, quiere ser tan competitiva como nosotros, pero, pues, le decimos, oye, pues, ponte a estudiar, esto es a base de trabajo, no es a base de otra cosa. Y, y ella, pues, a base de engaños, a base, a base de papeles apócrifos, pues, se basa y consigue algunos puestos, y, y a los demás le pinta como, miren, yo sin estudios, yo puedo igual que ellos, ¿no? Y puedo igual que mis hermanos, ¿no? No, mancha, entonces, esta es una mitómana. Exactamente. Y como de lunes a viernes está sola, también es una mitómana. Por el libertinaje que quiere. Entonces, le ensarta a tus sobrinos, a, a tus padres, para que de lunes a viernes haga lo que quiera. Exactamente, y aparte se liberé de gastos, se liberé de responsabilidades, se liberé de todo, ¿no? Órale, mira nada más. ¿Y cómo te llevas tú con tu hermana? Fíjate que, eh, me llevo, eh, de cero a diez, yo creo que de siete, y no tengo una relación muy estrecha, precisamente porque yo no soy amigo de, de los papeles falsos, yo no sé, a mí no me gusta la gente ni floja ni mentirosa, ¿no? Entonces, chocamos ahí muy fuerte, porque ella cree que me ve, que me ve la cara de tonto, ¿no? Y, y yo con hechos le demuestro que las cosas no son así, y entonces, como, pues, ahí como que chocamos un poquillo. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste? Pues, eso fue en diciembre del año pasado, precisamente cuando, cuando me vine para acá. Uy, pues ya tiene un ratote. Entonces, ¿esta, esta broma se la quieres hacer como para tener un acercamiento, como para darle una lección, o, o como para qué? No, eh, la, la broma, eh, bueno, como un poquito para divertirse, y, y la segunda, pues, para sacarle la verdad, y, y demostrarle, demostrar que las cosas no son como ella los dice, ¿no? Y tener como que una base y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Mira, aquí está lo que ella, cómo ella se pinta, cómo ella es lo que es, y ve, aquí está, aquí le sacamos la verdad, ¿no? ¡Guau! Oye, ¿y qué bromita le vamos a hacer? Mira, tenemos dos. La primera, eh, ella cree mucho, incluso, creen mucho esas ondas de la brujería. Mi estimado amigo, déjame decirle que usted se ha comunicado con la persona indicada. Usted ha hablado a la línea indicada, porque soy la persona capacitada para poder desenmascarar. Para poder descubrir esa mitómana. O sea, una sería el doctor Cardiel, y la segunda? Exacto, esa es una. Y la segunda, que seas un, este, un, algo así como un cazador de talentos, pero de Estados Unidos. Y le ofreces una, le puedes ofrecer un trabajo aquí en Estados Unidos, y le dices, ¿sabes qué? Porque es el outsourcing, para quien trabajas, me proporciona tu currículum, lo cual se me hace un, tienes un, un perfil muy interesante para nosotros, y nosotros, y ya le haces una oferta muy, muy, muy fuerte, no sé. Es que las dos, es que las dos están buenas. Sí, pero es que, ¿sabes qué, Panda? Una la podemos hacer una continuidad de la otra. Yo estaba pensando en que le hagas, le hagas como que recibiste alguna señal, ¿no? Imagínate, dice, ¿sabes qué? Recibió una señal de Búbalo, ¿no? O Bábalo. Y me siento obligado a llamarte y a decirte, y le dices todo su presente, ¿no? Todo lo que está viviendo y lo que le espera, pero para ganar, para ganar esa oferta, tiene que hacer un ritual, y ese ritual ahí le puedes decir, ¿sabes qué? Ponte a hacer 20 sentadillas, ponte a gritar, quiero ser la mejor, quiero ser la mejor, dos, y así le haces a hacer unas 20 veces. ¿Una llamada de quién? ¿Una llamada de quién? ¿De Búbalo? ¿De quién? Primero, ándale, 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 algo así. Y entonces, ya cuando termines el ritual, le dices, ¿sabes qué? Agarro a un, no sé, un huevo y truénatelo a la cabeza, ¿no? Y con eso te va a salir el chamuco. A ver, pero dime una cosa, ¿ella ha recurrido con algún brujo, con...? Sí, 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 sí. ¿Y sabes cómo se llama él? Sí, así como te digo, Bábalo, se llama Bábalo. Bábalo. Sí, Bábalo. Entonces, Bábalo le dijo que ella es una persona muy fuerte, que va a ser muy grande, pero que las envidias no permiten que ella se proyecte, ¿no? Ah, ok. Entonces, ahí... ¿Y a quién echamos la culpa? ¿A quién echamos la culpa de las mentiras? De las envidias, perdón. ¿Quién le decimos qué es? De las envidias. Ah, mira, hay una... Mira, es que ella vivía, antes vivía en la Morelos, en la colonia Morelos. Entonces tenía una vecina que era bien envidiosa. Entonces ella, cuando se casó con ese, bueno, con su esposo, se casó. Bueno, ese esposo estaba muy peleado, porque estaba entre Alicia y entre otra muchacha que se llamaba Jacqueline. Entonces le dices que la tía de Jacqueline le puso tierra de panteón en su casa. ¿Tierra es la otra mujer del ex marido? Sí, 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 sí. ¿Y el ex marido cómo se llama? Guillermo. Guillermo. Oye, y hay una cosa, que es el papá de tus sobrinos, de tus dos sobrinos. Sí, sí, sí. Ahora, y dime, ¿por qué terminó la relación entre tu hermana y Guillermo? ¿Qué se dice? Terminó porque, bueno, la verdad es que desde que yo conocí a Guillermo, difícilmente tenía un peso en la bolsa, ¿no? Entonces, este, pues, sinceramente creo que se terminó por pobreza, por golpes, por violencia. O sea, entonces, este, fue... ¿Vilencia de quién a quién? ¿De él o de él a ella? De los dos, yo creo que de los dos. A mí me tocó ver de los dos, de ambas partes. Ah. Entonces, este, por eso se acabó el matrimonio, duró más o menos como cinco años. Entonces, ahí le dices que una vecina que se llama Soledad, que le echó tierra de pasión en esa casa. ¿Pues no dijiste que Jacqueline? No, 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 la tía de Jacqueline se llama Soledad. Ah, la tía. Y que Soledad quería a Guillermo para Jacqueline. Ah, ok. Entonces, la tía de Jacqueline quería cacar todo el rollo. Ok, creo que te he entendido. Hijo, va a estar duro. Entonces, entonces ya le dices, ¿sabes qué? Este, mira, tu presente es que ahorita te estás trabajando, te está yendo bien, has tenido problemas. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? ¿Su presente? Le dices que trabaja, trabaja en esta entidad gubernamental para dar crédito, que es un lugar donde da crédito. Ah, donde trabaja la mamá del pelo. Ah, ok, ya sé dónde, ok. Perfecto, muy bien. Y ella es secretaria nada más, ¿no? No, a ella le dices que está en el, que está algo así como en el área de normatividad. Normatividad. ¿Anda ahí con alguien que tú sepas? ¿Tiene actual pareja? ¿Alguien que se anda comiendo por ahí? Yo creo, pues es que de repente, de repente salen, pero como que los esconde mucho, los esconde mucho y justamente agarra diciembre, que es en la fecha donde todos nos reunimos para presentarlo. Entonces ya se viene diciembre y apenas lo va a presentar, pero yo creo que anda con alguien ahí. Ah, ok. ¿Cómo se llama el burgo con el que fue? ¿Babaló? Babaló. ¿Y es conocido o no? Pues es mafomen. No, no tanto. Es un mugrosillo ahí que le da cuenta nada más. Bueno, él va a ser Babaló y yo voy a ser Bubulú. El Bubulúbu. Ok, entonces su presente es buen trabajo, este, trabaja en el área de normatividad. ¿Ella ha sufrido de enfermedades antes? ¿Algún accidente? ¿Se rompió un hueso o algo? Mira, le dices que por ahí aproximadamente de unos, no sé, unos cinco años, unos cinco años, hace unos cinco años, dile que más o menos que chocó en un sur, que chocó en un, y este tuvo un accidente automovilístico. ¿Pero estuvo fuerte o no? No, no tanto. Dile que no tanto. Ok. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Ah, papá y mamá. Sí, Arturo. Arturo y mamá. Virginia. Virginia. Ok, entonces tú eres Armando, tu hermano mayor, ¿cómo se llama? Gabriel. Entonces es Gabriel, Armando y esta mugrosa de Alicia, son los tres hermanos. Sí, sí. ¿Alguna enfermedad? No, sí, hay otro más, el más chico se llama José Ángel. José Ángel. ¿Alguna enfermedad que tengan en sí como familia, hermanos o padres, algún cáncer, alguna enfermedad fuerte, diabetes? No, no, no. ¿Nada de eso? No, no, nada de eso. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Este, pues sí está fuerte, pero, pues, pero también está buena para divertirte. ¿Le digo que le hablo de Catemaco o soy un amigo del Bábalo? Dile que, no, dile que eres de Catemaco. Soy el maestro. Sí, 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 que eres el maestro. Y entonces, a ver, entonces, banda, ya cuando le termines de hacer el ritual, ahí le cortas. Y ya, este, la siguiente llamada. Oye, oye, espérate. Oye, tu función es hacer aplicaciones, no producir. Como que te estás equivocando de negocio, ¿eh? Bueno, tú no ves, banda. Ahorita, chicas, vamos, vámonos a la broma para no perder tiempo. Las Bromas en el Panda Show Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Guadalupe Pineda y quiero mandarles un cariñoso saludo a todos nuestros amigos en el Panda Show. Las Bromas en el Panda Show. Aca, eca, aca, aca, a... ¿Qué cosas? Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla el doctor Cardiel. Estoy hablando de Catemaco, Veracruz. Buenas noches. Hablo con Alicia. Alicia Liliana Rodríguez. Ajá. Antes que nada, déjeme decirle que es un gusto, un placer, un privilegio poder tener un acercamiento con usted. No soy un charlatán y hablo para pedirle dinero ni mucho menos. Deme la oportunidad de ayudarle. Me ha mandado un mensaje, un hermano. El hermano Babaló, que realmente está en problemas. Usted le ha consultado en otras ocasiones, pero realmente su presente es algo incierto. Hay envidias. Hay gente que quiere verla lastimada y es por eso que le estoy hablando por teléfono, mi estimada amiga. Yo quiero pedirle que para que usted verifique la veracidad de esta llamada y de quién soy. Soy la persona que puedo decirle su presente, su pasado, su futuro. Soy la persona capacitada de poderle ayudar a vislumbrar. Porque puedo decirle que le han puesto tierra de panteón. Tiene un matrimonio fracasado. Tiene unos padres que le apoyan. Tiene unos hermanos divididos. Tiene dos hijos que le aman. Tiene un ex marido que le golpeó. Pero para la veracidad de la llamada, quiero pedirle que me haga una pregunta. Una pregunta que solamente usted sepa. Que nadie más la pueda saber. Y créame, que a través de este ejercicio, a través de la ósmosis, a través de los conocimientos que el Señor Todopoderoso me ha brindado, se lo responderé si me es posible. Quiero hacer la conexión con usted. Ok. ¿Está de acuerdo, mi estimada amiga? Sí, a ver, ¿cómo es el tipo de lunar que tengo en el pie izquierdo? Vuelvo a decirle, vuelvo a decirle, que no hablo para pedirle dinero. Eso sí quiero que lo tenga bien consciente. En ningún momento le voy a pedir nada a cambio. Solamente necesito su honestidad. Necesito que realmente usted tenga confianza en mí, como se la tuvo el hermano Pabaló. Que realmente usted sea honesta y que juntos podamos ayudarlo. Sí. Frente a la pregunta que usted me hace. Puedo visualizar que no es un lunar, en realidad. Es una mancha negra, algo pequeña, la que usted tiene. Miento o no miento, mi estimada amiga. No, sí, es correcto. Puedo decir y puedo decirle que usted es una mujer hermosa, tiene ojos verdes. Sí, así es. En este momento le estoy mirando los ojos, y no solamente los ojos verdes como el cielo o como el mar. Le estoy mirando con los ojos del alma. Usted se divorció en el año 2000 aproximadamente. Así es. Con un hombre llamado Guillermo. Así es. Causas de violencia familiar. Tiene dos hijos. Del producto de ese amor. Así es. Uno de ellos... Guillermo, que tiene escaso 17 años. Y Gabriela, que acaba de cumplir sus dulces 15. 15 años. Así es. Actualmente usted tiene un trabajo estable, mi estimada amiga. Sí. Usted trabaja para la empresa de los préstamos familiares para el hábitat Infonavit. Así es. María... Normatividad, algún asunto administrativo. Sí, así es. Usted tiene actualmente una relación con algún caballero. Sí. ¿Y usted sabe que a ese caballero solamente le interesa tener sexo con usted? He tenido... Bueno, he estado pensando en eso. Es una relación de interés mutuo porque esta persona tiene un compromiso con alguien más. ¿Y usted? ¿Se ha hecho la ciega? Usted ha dejado pasar porque realmente siente que esta persona tiene otra vida. Pero usted lo ve solamente por la cuestión económica. Él le da dinero a usted. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? Directamente no, no me da dinero, pero sí es... Detalles, regalos. Detalles, regalos. Cosas que usted sabe que en un momento dado puede obtener beneficio. Sí. ¿Ha sacrificado a su familia e incluso a sus hijos? Sí. Sí. Usted, y perdóname que se lo diga, pero le voy a ser bien honesto porque soy el doctor Cardiel que puede saber y sentir lo que está pasando. Sí. Y es una llamada positiva. Es una llamada para ayudarle. Porque usted incluso ha sacrificado a sus hijos. Se los ha injetado a sus padres. Al señor Arturo, que es una persona incluso ya de edad madura. Contésteme o no, contésteme. ¿Su papá ya es grande? Sí. Yo lo sé que su papá ya es grande. Su madre también está cansada. Sí. Y usted con alevosí y ventaja entre semana. Le ha dejado la responsabilidad de Guillermo y de Gabriela a sus pobres padres. Que no son la obligación de ellos. El cuidarlos, el protegerlos, el alimentarlos. Porque usted también no se hace responsable. Y de una forma conchuga, deja que sus propios padres le alimenten. Porque usted no da ninguna obligación monetaria. Miento o no miento, mi estimada amiga. Porque, bueno, sí ayudo, ¿no? Como debiera. Pero sí les he estado ayudando económicamente en lo que mis posibilidades. Porque sí es estable el trabajo. Pero, pues bien, es cierto de que apenas estoy empezando a ganar bien. O sea, no tenía esa situación económica. No era... No, es nueva para mí, pues. Y trato de darles lo mejor. Trata de darle lo mejor. ¿Usted cómo vislumbra el futuro de sus hijos? ¿Qué quiere para ellos? Pues mi hijo lo tengo en la escuela de paga. Va bien. Este... A la niña también trato de apoyar en lo que más puedo. No están conmigo porque... Pues estarían solos todo el día. Entonces, más que nada, por eso están con mis papás. Aparte que... Pues yo ahorita no tengo bien el horario establecido. Puedo llegar tanto temprano o puedo llegar tanto tarde. Me está llegando un... Usted actualmente vive... Usted vive... Usted vive en una casa que no le pertenece. Usted vive actualmente en una casa en la calle de Darias. ¿Cómo obtuvo esa casa, mi estimada amiga? Me la... Me la está rentando una amiga que conoce. ¿La está rentando? Ajá. Antes que nada, como se lo dije desde un principio, yo le estoy demostrando que en realidad lo único que pretendo es ayudarle. Y usted me está mintiendo. Usted sufre de una enfermedad que se llama nitómana. Usted miente. Usted se cree sus propias mentiras porque siempre se ha considerado inferior. ¿Por qué se considera inferior, mi estimada amiga? ¿Por qué? No, pero es que no son mitos. ¿Ha mentido en diferentes ocasiones? Y debo decirle a tal grado que usted ha obtenido en su vida diferentes posiciones laborales con papeles apróficos, con papeles que no son buenos, con papeles que usted ha obtenido de una forma que no es correcta. A todas las personas y a la gente que le rodea, usted podrá decirle no como cree o yo lo obtuve. A ver, dígame, ¿qué grado escolar tiene usted? A ver, yo lo que necesito saber es todo lo que usted me está diciendo, ok, si es correcto. Y yo he platicado también muchas veces con Bávaro, si lo conozco, es mi amigo. Pero yo lo que necesito saber es el porqué de la llamada, el porqué usted me está llamando. O sea, no, no, de verdad no lo entiendo. Porque usted está en peligro. Porque hoy, en este 20 de noviembre, hay cosas que pueden pasar en su futuro. Y posiblemente, como le dije en un principio, le estoy haciendo preguntas que a usted le incomodan. Pero, ¿por qué tengo que hacérselas y por qué necesito la honestidad? Porque necesito hacer la conexión con usted. Necesitamos juntar a la empatía y ser honestos el uno con el otro para que realmente tengamos la conexión. Porque usted ha sido víctima de salamiento, víctima de envidias. Pero usted, con sus propios actos, ha hecho como un tipo de autorrepelente para que le hagan más daño. No sé si me comprende, mi estimada amiga. Sí, sí lo entiendo, pero ¿qué tipo de peligro estoy? Algo en el que usted va a cambiar su rumbo. Usted está a punto de poder irse a vivir incluso a otro país. Va a tener la oportunidad de abandonar y dar otro futuro a sus hijos y a usted. Pero, hay alguien que lo quiere impedir. Siento que es una mujer. Alguien cercana a usted. Pero para poder decirle necesito que hagamos una limpia, hagamos un ejercicio. Pero antes de eso necesitamos que usted me diga la verdad de lo que le he preguntado. Porque si realmente usted y yo no hacemos empatía, y no me siento en el área de confort, porque yo sé en el fondo cuál es la verdad. Sé que es morena. Sé que mide 1.65 aproximadamente. Sé que usted se pone rayos en su pelo negro. Sé que su complexión es mediana y su nariz es aguileña. Tiene cicatrices de cesárea. Porque sus dos hijos están así. Sé de las enfermedades que tiene, de los dolores de cabeza que la complejan, del cansancio, del estrés que usted padece. No solamente por la presión laboral, sino por la inconformidad que usted siente por dentro. Porque no está contenta consigo mismo. Miento o no miento, mi estimada amiga. No, no miento así es. Es por eso y le hago esta reflexión. Porque para poder hacer la empatía, la conexión, y poderle ayudar a la limpia y a la sanación, y poderle revelar el nombre de las personas, o las personas, él o la, necesito que usted sea honesta conmigo. Eso es todo. ¿Por qué miente? No le estoy mintiendo. ¿Por qué miente? Se lo preguntaré dos veces más. No es que me mienta a mí, a las preguntas que le he hecho, no me miente a mí. Se miente a usted misma. ¿Por qué le miente a la familia? ¿Por qué le miente a los padres? ¿Por qué le miente a los compañeros de trabajo? ¿Por qué le miente a sus hijos? La respuesta es concreta. Ayúdeme a ayudarla. Hagamos la conexión. ¿Por qué miente? Que no le miento. No, lo que usted me está diciendo, creo que le estoy diciendo que es la verdad. Muy bien. Muy bien. Yo creo que la enfermedad que usted tiene referente a que se cree sus propias mentiras, es demasiado grave. Créame, que si yo le llamé en este momento y en estas circunstancias y a través de la distancia, es porque usted está en graves problemas. No puedo proceder a limpiarle. No puedo proceder a ayudarle para que se dé cuenta. Usted es como una enferma alcohólica. Los alcohólicos no pueden curar su adicción al alcohol hasta que realmente no quieran y se den cuenta que tienen una enfermedad. Esto es similar, mi estimada amiga. Usted no tiene aceptación. Usted no quiere darse cuenta que es una nitómana y que usted se cree sus propias mentiras. Usted ha abusado. Ha abusado de las circunstancias. Ha abusado de la gente que le rodea. Ha abusado de su familia. Ha abusado de muchas circunstancias. Pero está bien. Créame, que el Señor Todopoderoso ha sido testigo. Que el acercamiento que he tenido ha sido sano. Ha sido positivo. Y me encantaría poder ayudarla. Pero mientras usted no quiera ayudarse a sí misma, yo, ni Babalú, ni nadie va a poder ayudarle. Qué tristeza que a sus 35 años se vaya a hundir porque le voy a decir qué va a pasar con su vida. Va a perder su trabajo. Va a perder a su pareja. Va a perder a sus hijos. Y se va a quedar como un perro sola. Sin dinero. Sufriendo de enfermedades. ¿Y sabe dónde va a terminar usted? Perdón que se lo diga. Pero tengo que ser honesto. Usted va a terminar trabajando en las calles. Dando cariño por dinero. Porque va a ser la única oportunidad que le va a dar la vida para poder comer. ¿Qué lástima que usted no quiera ayudarse? Lo que pasa es de que no es eso, sino que sí me... como que no... no estoy muy creyente a lo que... O sea, está correcto lo que usted me está diciendo. Pero no... como que no estoy muy creyente a su llamada. De verdad. Le voy a dar una demostración. ¿De qué forma quiere que se lo demuestre? Ya sé. Ya sé. Usted tiene un hermano que hace un año le dieron una propuesta de trabajo en un país que no es México. Tiene más de un año que no lo ve. Yo voy a cortar la llamada y le aseguro que en cuestión de veinte segundos veinte segundos le va a llamar. Y si no le llama a este hermano de nombre Armando usted piensa lo que quiera de mí. Empieza a contar. Veinte, diecinueve, dieciocho. Marqués, Marqués. ¿Qué pasa, hermano? ¿Vas, Fernando? ¿Torras para saludarle? Hola, manita. ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti. Cuéntenos veinte segundos. Da más normal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti. Todo el rollo. Veinte segundos. Cuéntenos. Cuéntenos. Órale, vámonos. Y nada más así. Hablamos para saludarle, no para otra cosa. Vámonos. Acción las bromas en el Panda Show. No acepta que es un tema. No vamos a hablar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Qué te habla? Armando. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Qué ya no me conoces? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues nada más te llamo para ver que lo del cumpleaños de la niña, es que venía pensando ahorita de regreso en el trabajo y yo creo que posiblemente vaya a verte y pues no sé, si necesitas alguna ayuda, pues te vamos a cooperar, ¿no? Yo creo que Sara y yo vamos a ir y pues nada más te llamo para preguntarte si sí vas a estar o vas a mandar a la niña de vacaciones o qué onda. No, este sí, sí le vamos a hacer unas comidas. Ah, entonces sí vas a estar ahí. Sí, el día 30. Ah, no, pues perfecto, perfecto. Entonces, este, pues nada más te llamaba para eso, para confirmarte de que pues posiblemente vayamos para allá, ¿va? Órale, sale güero. Órale. ¿Están bien todos? Oye, y... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? Sí, también todos. Ok, este, ¿qué onda? ¿Necesitas algo de dinero? ¿Te puedo enviar algo por Western Union o, pues, necesitas algo y, pues no sé, como siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno. ¿Necesitas algo? Sí, pero si quieres que así te ve, igual, ¿no? Te lo mando por WhatsApp. Ok, ok, pero yo te lo mando por... No, pues, por Western, la lana, pues, te la enviamos, ¿no? Sin problema. Ah, bueno, sí, güero, ya nada más me avisas para ir a la mujer y llevársela de mamá. Órale, pues, te mando un fuerte abrazo y nos vemos por allá a fin de mes. Pero no vayas a mandar a la niña, no vayas a mandar a la niña a la de vacaciones para que estemos allá todos juntos. Va, órale. Sí, güero, no vamos a estar ahí. Sí. Órale, pórtese bien y échale gana. Sí. Gracias. Dale, un abrazo. Bye, bye. Igual, bye. ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Realmente que después de la demostración que le dimos acepte que es mitómano? Sí, yo creo, siempre le ha costado trabajo, pero sinceramente va a estar canijo que lo reconozca. No, yo lo sé, por eso es el reto, por eso es el reto, por eso es el reto, el después de la demostración, obviamente que la sepa, pero bueno, vamos a marcarle porque si no se nos ve en el tiempo y se nos ve a esta hora y tenemos algunos comerciales pendientes, así es que, marco señores, las bromas en el Panda Show internacional. Las bromas en el Panda Show. Vamos a demostrarle que en verdad bueno, nuevamente el doctor Cardiel ¿Mentí? No, ya recibí la llamada de mi hermano. ¿De quién recibió la llamada? Quiero escucharlo, ¿de quién? ¿De mi hermano Armando? ¿En dónde vive? En Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo que no le llamaba? Como un año. ¿Quiere más demostración? Respóndame para poderle ayudar ¿Por qué miente? Pues sí, porque tiene razón algunas cosas, no, no estoy bien conmigo misma. Mientras usted no acepte, mi estimada amiga. Mientras usted no acepte que es una fracasada. Mientras no acepte usted que no ha actuado bien. Mientras no acepte usted que miente por quedar bien con los demás. Quiere demostrar lo que es, no es. No va a poder empezar con una vida nueva. Usted es joven. Tiene 35 años. Tiene toda una vida. Pero gracias a sus mentiras, a sus engaños, no sabe lo que Guillermo Arturo Pérez, su hijo, piensa de usted. Gabriela, su hija anda en malos pasos. ¿Sabe usted que fuma? No, no lo sé. Claro que no lo va a saber. ¿Por qué? Porque primero no le importa. Porque no le importa ser sus hijos. Con esto no quiere decir que usted no los quiera. Porque claro que los quiere. Pero no les importa. ¿Por qué no le importan sus hijos? No lo he visto yo así. Bueno, así yo no lo veo. Porque es un egoísta. Primero quiere ver el beneficio de usted. Yo. Primero yo. Después yo y hasta el último yo. Porque usted sabe y tiene el cargo de conciencia de sus padres que lo que usted está haciendo está haciendo mal. La propiedad donde usted habita que es el techo usted está ahí de una forma ilícita. ¿Miento o no miento? No, sí. Es correcto. Porque ha estado con alevosía y ventaja. ¿Es verdad o no es verdad? Y aparte que no no he visto yo a la señora de... Ah, tiene muchos años de Chile y hubo cuatro años aquí y la señora no... Tiene como... Esos mismos... Ese mismo tiempo que no la he visto no la he podido contactar no tengo su número telefónico. No, pero usted sabe el camino de poder llegar pero usted le pide a Dios que realmente nadie le reclame esa propiedad que no le pertenece para usted de una forma ilícita quedarse con ella porque sabe de fondo que no le pertenece y hay personas que la necesitan Pues sí mientras saco o bueno puedo alcanzar ya bien y poder pagar lo que es lo de mi casa y si tiene razón tengo pensado en cambiarme. Usted tiene que cambiar de fondo mi estimada amiga porque incluso el trabajo en el cual que usted está sabe que el puesto se lo ha ganado con mentiras. ¿Por qué usted falsificó documentos? ¿Por qué? para poder tener un trabajo mejor. ¿Sabe usted que puede ir a la cárcel por eso? Sí. ¿Sabe usted la decepción que puede obtener sus hijos por eso? Sí. En el nombre sea del Señor y la aceptación que usted ha recurrido en este momento y ha aceptado yo le pido la salvación le pido la reconciliación para que se purifique su alma se purifique su cuerpo se purifique todo su centro. Mi estimada amiga vamos a proceder a limpiarla quiero pedirle que vaya en este momento por una cebolla vaya a su refrigerador y extraiga una cebolla. Es que no tengo ¿Qué tiene en su refrigerador? ¿Nada? Nada porque no no sirve estoy esperando que lo componga mi papá no tengo absolutamente nada de alimentos porque como estoy sola no tiene cárcel. Muy bien Primero no es malo que usted quiera salir adelante no es malo mi estimada amiga que usted quiera superarse al contrario pero la envidia es lo que no le ha permitido a usted así que le voy a pedir que tome aire inhale tome aire exhale inhale le voy a pedir que apague ese televisor usted está sola y si quiere retírese usted a un lugar donde esté más a gusto a una habitación Muy bien le voy a pedir que tome aire inhale exhale inhale exhale inhale exhale y con todas sus fuerzas grite yo quiero ser alguien en la vida aunque me escuche mi amiga aunque la escuche su amiga no tiene absolutamente nada de malo que usted quiera salir adelante es por lo que siempre ha luchado ¿no? si hagámonos de una forma correcta y grite fuertemente yo quiero ser alguien en la vida 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 ven y sáname señor ven y sáname señor ven y sáname ven y sálvame señor que un milagro quiero hoy que un milagro quiero que un milagro quiero hoy que un milagro quiero hoy quiero yo de ti quiero yo de ti ven señor tócame quiero yo de ti señor Ven, tócame, manoseame mi alma, y dame el perdón, pero con fuerza, y dame el perdón, usted tiene que purificar su alma, para esto, mi estimada amiga, tenemos que matar lo que usted ha hecho en el pasado. Y debido a que usted vive en una forma precaria, le voy a pedir que agarre la sandalia, la chancla, el zapato más viejo que tenga usted, o que tenga peores recuerdos, tómelo, el más viejo, el que tenga peores recuerdos. ¿Cómo es? Es negro, de piso, y ya está mi hijito. ¿Qué malos recuerdos le trae eso? Que estuve sin trabajo, cerca de dos años, estuve sin comer, y hice malas cosas con él, tomé malas decisiones. ¿Cuál es la peor decisión? Mentir. Mentir. Muy bien. Va a agarrar su teléfono con la mano izquierda, va a agarrar ese zapato, esa sandalia, con su mano derecha. Sí. Y va a pegar fuertemente en el piso, o en el mueble que usted quiera. Pero con mucha fuerza, mucha fuerza, vamos a sacar esa maldad que está en usted. Sí. Y va a repetir, esa chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, pero con fuerza, vamos a sacar la mala vibra. Fuertemente le pega al piso, le pega al mueble donde usted quiera y repite, esta chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, la escucho. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Fuerte, fuerte, saque toda la energía. Esta chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Fuerte, repita muchas veces, diez veces. Esta chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso, no la vuelvo a levantar. Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Mi estimada amiga Realmente usted lo hace con honestidad y puedo decirle que la persona que le ha hecho el daño es Soledad Soledad es una mujer Que tiene una relación con una mentada Jacqueline Y algo referente a su ex marido, a Guillermo Si, así es Esa mujer Esa mujer es la persona que ha hecho que su vida no tenga fortuna Esa mujer es la que no le ha permitido crecer ¿Quiere usted que le revirtamos la maldad? Piense muy bien la respuesta Si, si yo me quiero sanar y voy a estar mejor Y estar libre de todo Porque desde ese entonces no... Yo lo sabía porque me velaron Yo supe que hasta me velaron cuando yo estaba en el hospital Aliviendo, bueno estaba mal de mi hijo Dice que cuando salí del hospital una vecina a mi me dijo de que me empezaron a velar Su vida va a cambiar Déjeme decirle que en unos minutos no sé en cuanto No puedo decirle Si en quince, diez, cuatro, veinte Pero antes De una hora Le van a hablar para ofrecerle Un trabajo Su vida va a cambiar No sé bien Pero yo le marco más tarde ¿Por qué llora usted mi estimado amigo? ¿Por qué llora? Porque sabe que sacó eso Que siempre le ha estado pudriendo por dentro ¿Usted lo sabe? Si Si Le voy a pedir también que con los vecinos O vaya a la tienda Si Y consiga un par de huevos Voy a ayudarle a hacer una limpia Para purificar su alma Si Y una cebolla si está mal Si Hasta el rato Buenas noches ¿Qué hubo Armando? No más Ya le quemó Ah pobre Pues le estamos purificando el alma Pero fíjate lo importante a veces de una broma compadre Que bueno que estamos manchados o no Tú le habías dicho Ella difícilmente va a aceptar Sí Y quieras o no es un buen camino Está aceptando ¿Qué vamos a hacer Armando? ¿Para dónde quieres que llevemos esta broma? ¿Para dónde quieres que Pues encaminemos la lección hacia tu hermana? Porque Nos podemos ir por any way de caminos ¿Eh? Any way de caminos ¿Qué te gustaría? Yo lo que Lo que Ella anhela mucho Está muy casada con la En el aspecto del dinero Y eso se lo ha estado enseñando a mis sobrinos O sea Si no tienes No vales Entonces Este Yo pienso que eso es malo Porque Pues el dinero se gana a base de esfuerzo De dedicación Y Y pues Uno tiene que estar estudiando Y Dedicarse a las cosas ¿No? Entonces Yo lo que no quiero Es que mis sobrinos Agarren este camino Que mis sobrinos Mañana se les haga fácil Decir ¿Sabes qué? Falsifico un Un certificado de la prepa Y ya con este Obtengo trabajo ¿No? Y Y yo Eso es lo que yo no quiero para ellos Entonces Este Pues Yo estaba pensando En una segunda parte En que En decirle ¿Sabes qué? Pues ahí te va la oferta Ahí te va lo fácil Que es conseguir el trabajo Que tanto quieres Ahí te va coche Ahí te va dinero Ahí te va esto Y esto Y esto Y al final Enseñarle Que eso No es tan fácil De conseguir Eso Hay que dedicarse Muchísimo Muchísimo A Y estar pegado A los libros Estar pegado Al trabajo Y sobre todo Y quizás A ella no le va a servir Tanto Pero si a sus hijos Si a mis sobrinos Pues yo creo que también No va a ser agradable Para tus padres Y para Tus sobrinos Escuchar lo que Ha revelado tu hermana En esta llamada Pero Hay que manejarse Con la verdad O sea La verdad A nadie le gusta A nadie le gusta Por ejemplo Yo siento que todos Hemos cometido errores En mi caso Yo cometí algunos Con mi papá Y pues Yo Me enqué Le pedí perdón Le dije ¿Sabes qué papá? Le dije Hice esto mal 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 Y pues A partir de ahora Voy a ser un hombre de bien Y me voy a dedicar muchísimo A esto Y esto Y esto Y gracias a Dios Pues todo eso Me ha llevado a un buen camino ¿No? Y eso es lo que yo quiero proyectar No tan solo con ella Sino con mi familia en general Con mis sobrinos Con mi esposa Incluso con mi hija ¿No? Entonces Pues yo creo que el primer paso Es la aceptación O sea decir ¿Sabes qué? Sí la regué Pero a partir de ese instante Bueno Eso ya lo conseguimos Eso ya lo conseguimos Ya aceptó realmente Que ella ha mentido Que ha hecho cosas malas En su vida Que realmente No se ha hecho responsable A tal grado Que al final Antes de irnos al corte comercial Lloraba Lloraba Porque esa es una fuga Eso es algo natural Porque Se ha sentido como salvada Finalmente puedo decir Sí Es verdad Sí Soy una mentirosa O sea Le estamos dando la salvación No De que fuéramos Que o que Este Le estamos echando la mano Compadre Sí La verdad que sí Sí Lejos de Lejos de Hacerle algún daño Yo siento que Hasta le estamos ayudando ¿Sabes qué? Yo haría compadre Yo mejor ya dejaría la llamada Así No es que le saquen No es de bromas Pero bueno Es que tiene pros Y tiene contras Porque yo creo que con esto Va a prender una lección Ahora También corremos El riesgo De que Que se entere por terceras personas Entonces eso se va a convertir En cólera En enojo Ahora No sabemos en realidad Cómo vaya a reaccionar al final Que digamos que es broma O sea Toda La moneda está en el aire Como puede reaccionar muy bien Y en verdad Siento una salvación Y diga Puf Por fin acepté De que soy envidiosa Mentirosa Y he actuado mal Y se libere O igual Pues quién sabe que pase ¿No? Pero bueno Tú lo que nos estás pidiendo Es que ahora le ofrezcamos Una chamba Y en eso nos quedamos ¿Chamba de qué? Mira Yo estaba pensando Como te decía Ella Ella está Muy casada Con el aspecto Del dinero Entonces Pues de teibolera Para que empiece Desde abajo De teibolera Si es obviamente Está casada con el dinero Pues es el trabajo fácil Y se gana un chorro Pregúntale a la mamá del pelos ¿O qué se te ocurre? No mira Lo que se me estaba ocurriendo Es decirle que Como está muy Apantallada Por la cuestión De Estados Unidos Decirle ¿Sabes qué? Pues aquí te va a llegar La oferta Boom Que tanto buscabas Entonces Me gusta mucho tu perfil Me gusta mucho lo que haces No importa si no sabes inglés No importa si no tienes Estudios universitarios No importa si no tienes prepa Vente para acá Y a la hora En el instante Que tú Que tú le digas Ok Me gusta mucho lo que haces Este Muéstrame tus papeles Ahí va a pasar dos cosas O sigue con tus mentiras Te va a decir ¿Sabes qué? Tengo una licenciatura trunca O O realmente ya se curó Y va a decir ¿Sabes qué? Yo no tengo estos estudios Y nada más Tengo la secundaria Mira está chido Está chido Ahora espérame Ella terminó nada más La secundaria Sí Ok Y los papeles apróficos Bueno los papeles malos Que sacamos ¿De qué son? ¿De qué fueron los malos? ¿Qué sacó papeles fáciles? ¿De prepa? ¿De carrera? Sí No, no, no Mira mi esposa es abogada Y este Y a ella le ha pedido Este Alguna boleta de calificaciones Y eso es lo que muestra Eso es lo que hace pasar Por bueno O sea nada más le mueve Le altera la calificación Le cambia la foto La verdad es que A mí se me hace impresionante Cómo esos papeles Han pasado por recursos humanos Cómo han pasado por buenos Este Porque pues estoy de acuerdo Que engañes a una persona De 60 años con eso Pero A una persona que tiene No sé Una licenciatura en psicología O Las personas que están en recursos Eso Se me hace doblemente Impresionante ¿No? Cómo ha pasado Esto es México Yo cuando llegué a Radio Fórmula Enseñé un Un título de licenciado En comunicación Apenas terminé el bachiller Así fue como me contratan Soy estudiado Y bien lo que terminé Por castigo No Y tienes razón Tienes razón Pero Híjole Esto sí se está armando Chico Bueno Por lo que me estás platicando Y por el horario ¿Qué te parece Que la llamada Sea de California? Porque son dos horas menos ¿Ok? Sí Primero Segundo ¿Qué te parece Como ella trabaja En esta dependencia De Linfona En el área de normatividad Ella subió a algún lado Un currículum ¿O quién? ¿Por dónde Por dónde Le puedes decir Le puedes decir Que Que tú estabas Que tú trabajaste En la embajada Y que tienes Un puesto administrativo Tienes la necesidad De contratar Una persona Para Un puesto administrativo Ahí en la embajada Pero Que esa persona También va a estar Viviendo en California O va a estar Viviendo en Estados Unidos Entonces Que la recibes En la embajada Y eso Lo encontraste En internet Ella cuando estuvo Trabajando Este Estuvo mandando Muchísimos currículums A A N personas Que ni conocía Entonces Le puedes decir ¿Sabes qué? Vi tu currículum En internet ¿Sabes el nombre De su jefe? De su jefe Ahí en Infora Híjole La verdad No La verdad No A ver Espérame Digo Obviamente Yo no voy a hacer La llamada O le puedes decir Que fue por Por parte Del outsourcing Que el outsourcing Y Que tú se lo pediste Al outsourcing Y el outsourcing Se proporcionó Este currículum Ok Perfecto A ver Espérame Voy a recurrir A la licenciada Cisneros Que es la que le va a hablar Porque vamos a hablar Del consulado Ok Licenciada Buenas noches ¿Cómo es usted? Buenas noches Licenciada Buenas noches Usted habla Del consulado De México Con sede En En la ciudad De Burbank En California Digo no está ahí Pero nada más Para echarle crema A los tacos A través del outsourcing Conseguiste eso Esa información Y bueno Has estado investigando Que ella trabaja En En el área administrativa De Infonavit Y estás buscando ¿Qué le ofrecemos Armando? Pues mira Lo que se me ocurre Es que le podemos decir Que le ofreces Unos No sé Unos 10 mil dólares Al mes Le vas a ofrecer Coche Le vas a ofrecer Un departamento Todo amablado Este Que Le va a decir Le pregunta ¿Sabes inglés? Y ya te va a decir No, no sé No te preocupes Este Te voy a mandar Unos cursos Para Para que Lo vayas Este Lo vayas aprendiendo Aquí le des Evaluar A ver Qué tanto Qué tanto Va a ser honesta ¿No? Exactamente O sea Preguntarle sobre Estudios Primaria Secundaria Preparatoria Universidad La carrera Toda la Toda la preparación Que tiene A ver Qué contesta ¿Ok? Ok Sí, sí Para que Para que Te vaya diciendo ¿Sabes qué? ¿Qué estudios tienes? Y de ahí Ahí es donde Esta va a ser La pregunta clave Ahí te va a decir ¿Sabes qué? La verdad La verdad Tengo la La secundaria O Y te vuelve a decir ¿Sabes qué? Tengo la licenciatura Tronca O otra vez Va a mentir O sea Ya terminó La preparatoria Nada más O la secundaria No, la secundaria O sea Que la preparatoria Ni la pisa No, no, no Liz Conocimientos básicos De inglés ¿Ok? Obviamente La preparación Cita gente honesta Con su perfil Que Este Le preguntas Que tiene familia Que obviamente Se hace una petición Ante el área de migración Que eso Ningún problema Entonces Buscando a una persona Capacitada Etcétera Etcétera ¿Ok? Ok ¿De dónde le voy a llamar yo? Le hablas del consulado mexicano En la ciudad de Los Ángeles Te había dicho Pero es en Los Ángeles Ya para que no tengas Ningún problema ¿Ok? ¿De dónde hablas? De Los Ángeles Ok Así muy seria Muy propia Muy licenciada Muy chida ¿Ok? Hablo normal así Normal Sí, sí, sí Normal Sí, sí Bien Propia Muy educada Así muy Es una licenciada Que hablas del consulado Ok ¿Ella cómo se llama? Ella se llama A ver, déjate Doy su nombre completo No, no me lo digas Compadre Yo tengo aquí mi tarea Ella se llama Ernestina No creo Sí Ok ¿Estás dudando de mí o qué? No No, no es cierto ¿Cómo se llama compadre? Aquí está Alicia 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 ¿Alicia qué? Alicia Alicia Alicia, ¿qué es el apellido compadre? Sí, Alicia Rodríguez Alicia Liliana Rodríguez Alicia Liliana Rodríguez Maldonado Nació el 23 de junio Pues por eso es mentirosa Pues es que mi ñana Igual que yo No sabe más o menos Que pone en su currículum O algo así Como se pone como licenciada ¿Qué puso en su currículum? Sí, le dices Le dices que tiene Que tiene una licenciatura trunca Que si la tiene en administración Que si tiene Pregúntale ¿Tienes conocimiento en auditoría fiscal? ¿Tienes conocimientos en contabilidad? ¿En cuestiones de administración? Y ya Todo lo referente a la administración Y ya de paso le preguntas Oye, ¿sabes computación? ¿Sabes? No sé ¿Algún paquete? Como algo así Así algo bien, bien, bien básico Ok Ok, acuérdate Y de repente Alguna palabrita así como que So, so El so El so El so que más aplaude El so que más aplaude Le mando, le mando, le mando Ay Dios ¿Cómo va a reaccionar? Perfecto Marcaremos por línea privada ¿Verdad, Armando? Sí, por supuesto Marcamos En este instante Las bromas en el Panda Show Buenas noches. Con la licenciada Alicia Liliana Rodríguez Maldonado. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Hola, es licenciada María Guadalupe Estrada. Te hablo del consulado mexicano aquí en Los Ángeles, California. Sí. Mira, nosotros contamos con tu currículum que nos llegó para ofrecerte un puesto, pero no se necesitaría platicar contigo para ver si tú estás interesada. No sé si tengas tiempo de atender mi llamada. ¿Pero a estas horas? Bueno, no sé qué horas se hallan, pero nosotros aquí es un poquito más temprano. Me parece que tenemos cuatro horas de diferencia. Una pregunta, es que yo no he enviado mi currículum a ninguna. ¿Cómo les digo? Mira, nosotros lo bajamos de la base de datos de una página de internet que se llama OCC. Ajá. No sé, este... Si tú lo enviaste, nosotros lo tenemos. Sí, de hecho, pero ella tiene bastante que no lo he... ¿Cómo se llama? Actualizado. Claro. Este, mira, no nos importa que esté muy actualizado. Este, simplemente... Y queremos saber si tú estás disponible y interesada para poder ser parte de nuestro... Pues nuestra organización. ¿Y del consul? Ajá. ¿Pero para trabajar allá? Sí, claro. Sí, claro. Nosotros estamos, este... Pues interesados en ti para que tú vengas a trabajar acá a California. Mira, no hay ningún problema. No sé si cuentas con alguna visa. No, no tengo visa. Ok. No hay ningún problema. Nosotros lo arreglamos. Igual, si tú tienes tu familia, esto incluye hijos, esposo... De la misma forma se te arreglarán los papeles para que tú puedas asistir para acá. Sí. Ok. Este, mira, no sé si estás interesada para que podamos platicar un poquito acerca del trabajo que se te propone. ¿De qué se trata? Pues mira, antes que nada. Aquí estoy checando que tienes licenciatura trunca. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿Licenciatura trunca en qué administración? No, en Derecho. En Derecho. Ok. ¿Por qué razón no has terminado tu licenciatura? Porque no tengo dinero para seguir pagando. Ah, ok. Perfecto. ¿Tienes forma de cómo comprobarnos que tienes tu licenciatura? Este, una pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es de que, bueno, la verdad es que quedo inquieto para irme a trabajar hasta allá. ¿Por qué? Sería cuestión de que, déjeme lo checo, lo analizo. Ajá. Y no sé si me podías regalar una llamada al día de mañana. Mira, yo con gusto, lo que pasa es que también si te estoy marcando a esta hora es también porque a nosotros nos surge un poquito. Y checando tu currículum, pues, vimos tu perfil y nos gusta mucho. Por eso te digo que... ¿Pero para qué, pues, sería? Pues mira, la vida es de oportunidades y yo creo que, pues, esta es una muy buena oportunidad. Te lo digo, estamos interesados y no hay problema. De hecho, nosotros sabemos que tú llegarías a un país nuevo, una vida nueva, en el cual, pues, se te va a apoyar. Entonces, con casa, para empezar con casa y automóvil, para que tú puedas, pues, desplazarte por California. Y aparte, pues, a tus hijos, si cuentas con ellos, se les metería a estudiar. Pero si estamos buscando una mujer mexicana preparada como tú, no importa que tengas la licenciatura trunca, este, no sé si tú manejes, aunque sea un poco básico de inglés. No. No, pero si estás, este, como abierta a la oportunidad de poder aprenderlo, nosotros podríamos apoyarte. Ah, ok, sí, aprender inglés, sí, y aprender más cosas. Estoy dispuesta, obviamente. Claro, y igual terminar tu licenciatura, que yo creo que es importante, porque ahorita el puesto que se te está ofreciendo es para vicecónsul. ¿Y ahí qué es lo que sería hacer? Pues, tú serías apoyora, sí, del consulado. Necesitamos mexicanos porque a veces llega mucha gente mexicana que hay que apoyar. Entonces, es importante que, ahorita más más estamos buscando gente que hable español, personas mexicanas. Ahorita, por lo mientras, estamos ofreciendo noventa dólares. ¿Cosas administrativas? Sí, exacto. ¿Tienes conocimiento de administración? Sí. Auditorías y todo ese tipo de cosas. Sí, de esa gracia he aprendido durante los trabajos que estás. Hacer auditorías, análisis. Ah, perfectamente. Perfecto, sí. Te digo, más o menos estamos ofreciendo, no sé, a lo mejor piensas ahorita que es poco porque, pues, tu currículum se ve que, digo, ya para tener una licenciatura trunca, pues, tal vez te estamos ofreciendo un poquito, pero, ¿hay crecimiento? Y, pues, más o menos estamos ofreciendo noventa mil dólares al año. Ajá. Digo, ahora sí con oportunidad de crecimiento, como te lo digo, casa, auto, por lo mientras, y, pues, apoyarte en el inglés, no sé, este, pues, si tengas interés porque a nosotros nos surge, si es eso, nosotros te empezamos a hacer tu trámite de la visa para ti y tu familia, y, pues, para que lo más pronto posible tú puedas empezar a trabajar con nosotros. No sé si también estés al tanto de la reforma fiscal, este, si estás empapado un poquito de los nuevos cambios. De hecho, este, ahorita, bueno, mi trabajo, este, es mucho sobre la materia fiscal, de hecho, acabo de tomar el año pasado, pues, le comento a nadie de que no lo había actualizado. El año pasado tomé un curso en la Secretaría de Finanzas por parte del Gobierno del Estado de México, lo que es todo la materia fiscal y a la reforma del dos mil doce. Sí, o sea, las reformas que han estado habiendo con la, vaya, con, ahorita, con lo de la entrada de Peña Nieto, este, pues, sí me estoy actualizando porque es en base a, es básico para mi trabajo que yo realizo, yo estoy precisamente en el área fiscal. Ah, ¿tú qué hizo? ¿Tú qué piensas de la nueva reforma fiscal? ¿Qué me platicas? ¿Qué me podrías compartir? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, quisiera, quisiera conocer un poco. Ok, yo a lo que, vaya, con respecto a, como trabajo mucho hacia para el patrón, bien, les soy sincera, nos pasaron a pregar. Nos pasaron a, a, este, a molestar mucho en ese aspecto, porque si de por sí, para, para obtener el recurso del patrón de todas sus omisiones, es bien cierto que es, influyen muchas cuestiones, o mal manejo de la empresa, o mal, o mal manejo del contador con, con respecto a los recursos, o, francamente, ya la empresa dejó de, pues, de generar. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, deja, este, empieza a, a correr gente, deja de, deja de haber percepción, y la empresa misma, pues, empieza a decaer. Y no, yo lo que hago es tratar de, de cierta manera, me doy cuenta de todo eso, porque yo trabajo mucho con el patrón, y veo todos, veo todas esas, este, hago todas esas observaciones. Y trato de, bueno, más bien, hago el análisis, de que, cómo le podemos ayudar al patrón, o de qué manera nos podemos acercar, para que él empiece, bueno, nosotros obtengamos los recursos. Ah, licenciada, perdón, eh, usted habla de un patrón, o no entiendo cuál. Un patrón como empresa. Ah, ok. Ya sea moral, o ya sea física. Ah, ok. Entonces, ahora, pues, la nueva forma de ponerle, este, IVA a los alimentos, de ponerle, de subir, de hecho, los precios, lo que es la gasolina, lo que es todo supuestamente para un mejor, este, proyecto, o un mejor avance a nivel, este, nacional. Ajá. Ajá. Pues, dejan, nos dejan a nosotros, pues, este, indefensos. Ok. ¿Por qué? Porque, porque, porque no tenemos trabajo. El trabajo, es bien cierto que, o sea, los autos, sí, le están pagando muy poco. Sí, están pagando muy poco, y aparte, o sea, un autos, sí, le está pagando sobre seis mil, ocho mil pesos a pro, con licenciatura, y aparte, con, con un, este, con un título. Ah, ok. Licenciada, usted, ¿dónde realizó su, su, su licenciatura, bueno, trunca de derecho? Ajá. Bien, bien en mi currículo, ¿no? Sí, en este momento yo no lo tengo, a mí me lo pasó el licenciado Orduño. Este, bueno, con lo que usted me comenta, creo que va a estar mejor con nosotros, va a tener más oportunidad de crecimiento. No va a tener tanto problema. No sé. Se escucha muy competente, muy inteligente, y muy aguerrida. ¿A dónde le podría enviar, este, mi documentación? ¿A qué correo? Ah, no, mire, si usted tiene la disposición, mañana podríamos citarla al mediodía, en las oficinas de gobernación. Eh, usted va a buscar al licenciado Isaac Trujillo, él va a empezar a hacer los trámites, y posteriormente, pues, nosotros le esperamos por acá, y esa es su decisión. Ok, en las oficinas de gobernación, lo que pasa es que yo soy en el Estado de México. ¿Me puede dar la dirección? Ok, sí. Déjeme checarla, porque hay varias oficinas. Exacto. Entonces, eso es complicado cuando uno ya no vive allá. De verdad, licenciada, yo la invito a que venga a probar una vida mejor acá. Ok. Mire, va a ser en Avenida Circunvalanción, 45, Colonia Centro. Al mediodía, usted busque al licenciado Isaac Trujillo. Ajá. Le dice que le habló la licenciada María Guadalupe Estrada, el consulado mexicano de Los Ángeles, California. Él ya sabe de nosotros. Esto va a ser en el cuarto piso. Le pido que lleve todos sus papeles. Sí. Y si puede, he actualizado su currículum, porque yo le escucho que tiene más conocimiento y más preparación de lo que nosotros vimos. Sí, lo que pasa es que le comenté, ya tiene como, creo que dos años o más. Ajá. Que ya no lo actualicé. También estuve trabajando para el Instituto del Seguro Social, no sé si venga ahí. Wow. Con el Instituto Fiscal, igual viendo materia fiscal. Pues una mujer muy preparada. Pues, qué bueno, licenciada, de verdad, le agradezco por haber tomado mi llamada y espero que se anime y que quiera tener una mejor calidad de vida. Nosotros le estaremos esperando el día de mañana, si a usted gusta acudir. Sí. Pues con gusto la van a atender y empezamos a hacer todos los trámites de su visa. Ok. Se le agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Muy buena noche, muchísimas gracias, licenciada. Gracias, licenciada, hasta luego. Hasta luego. Guau, hasta la reforma. Armando, no manches, qué traza con tu carnala, Armando. Uy, Armando, se le cortó, se le cortó. Ay, Violeta, ya le cortaste a Armando, ya viste. No, yo no fui. No manches. Oye, sí, yo creo que no aprendió la lección la hermana. No, sigue mintiendo. Yo creo que decepción para Armando y decepción para nosotros porque si realmente ya con el doctor Cardino había aceptado que es una mentirosa y que lo bueno no era mentir. Y ahorita tiene carrera truncada. Chaval, estoy agüitado, compadre. Yo también. Chaval, yo pensé que tu hermana había cambiado. Yo también. Desafortunadamente no. Pero nos dio una lección de la reforma política. ¿Sabes qué? Yo esperaba y confiara, de acuerdo a lo que tú nos planteaste, que fuera diferente. Sí, caray. La verdad, ¿eh? Sí. ¿Y pues no? No, la verdad es que sí, sí me ha costado bastante trabajo decirle, ¿sabes qué? Ya deja de hacer eso y pues ya vete por el lado, pues el, vete por la derecha ya, ¿no? Pero pues no, no, ha sido muy complicado, muy difícil. Y por más que incluso yo he hablado hasta con los papás y les he dicho, ¿sabes qué, papá? Pues es que esa cultura no, tú no nos enseñaste eso, no nos enseñaste a mentir. Y, pero pues ellos, ya sabes, el amor a los hijos los ciega, ¿no? Eso es lo malo. ¿Qué cosas? Bueno, pues vamos a marcar, vamos a rematar la broma. Digo, pues al final le decimos que es broma, ¿no? Sí, por favor. No sabemos por qué cambiar lo contrario. A ver cómo se nos pone, compadre. Digo, la neta ya ni sé. Así es que, Marco, señores, desde el PandaCus Center, las bromas están en el PandaShow. Las bromas en el PandaShow. Ay, Dios. Y voy. Mi estimada amiga, nuevamente habla un servidor, el doctor Cardiel. ¿Cómo está? Bien, oiga, lo de la llamada del trabajo, la verdad lo creí incierta porque no sé cómo obtuvo mi número de celular si lo acabo de cambiar yo. ¿De qué habla usted? No sé a qué se refiere. ¿Ha recibido una llamada? ¿La llamada de trabajo que usted me comentó? Así es, es correcto. Yo le mencioné que iba a recibir una llamada para un asunto laboral. Sí. Desconozco, en realidad, de qué se trate, qué puesto, para dónde sea, no lo sé, pero es una excelente oportunidad, al menos, es lo que puedo decir que es mi sentir. Porque a partir de esa decisión, a partir del camino que usted tome, puede venir un fruto diferente, no solamente para usted y para su familia. Platíqueme. ¿Quién le habló? ¿Qué le dijeron? ¿Y qué dijo usted? Entérenme. Me llamó la licenciada María Guadalupe Estrada, del cónsul de Canadá, y me dijo que me daba casa, carro y no sé qué, nueve dólares, para empezar algo, así que para ayudar a los mexicanos. Pero que tengo que ir a las oficinas de gobernación, que están en Avenida Cinturón. Bueno, en Avenida Cinturón. Y, este, ya me dio la dirección y todo, que le lleve papeles y le lleve, este, ya, y que ellos me van a ayudar para, este, para hacer las visas. Pero... Visas para el Canadá. Ajá. La oferta laboral es para el Canadá, ¿escuché bien? Sí. Para ir a trabajar a una embajada. Ajá. Así es. Creo que es una buena área de oportunidad y le ofrecieron documentos, papeles para usted y su familia. Sí. ¿Y qué tiene de raro eso? ¿Por qué duda usted? Porque mi teléfono de celular lo acabo de cambiar el año pasado y ella me dijo que había agarrado, que había tomado los datos de la página OCC, pero ese es el que yo no la he actualizado desde hace dos años. A ver, contésteme una cosa. Como usted miente y lo ha aceptado, ¿cree que todos los demás mienten? Es que, no es que mientan, sino como que... Lo creo... Bueno, es que no, no me la estoy creyendo, vaya. ¿Cree usted en Dios? Sí. Sí. Ni usted ni yo sabemos el cómo lo obtuvieron, el por qué le llamaron, si tiene la preparación, si realmente se lo merece. Pero el hecho es que le han llamado. ¿De dónde, cómo, por qué y para qué? No lo sabemos. Pero ahora dígame una cosa, que esto sí me importa. Cada vez que nos hacen una oferta laboral, nos preguntan los estudios. ¿Qué preparación tenemos o qué grado escolar? ¿Usted qué respondió? Que tenía la licenciatura trunca, fue lo que dije. No, me siguió preguntando en qué escuela y todo y ya le va de las preguntas, no quise contestar. Pero usted y yo sabemos que apenas tiene la secundaria, entonces, ¿quién miente? Yo. Ese es su problema, si acude o no acude. Pero aquí, si usted recibió una oportunidad, posiblemente por justicia divina, por el cambio, porque realmente la vida le ha querido ofrecer una oportunidad, y en lugar de estarse cuestionando el por qué o cómo, de dónde obtuvieron su número, realmente la llamada fue real, fue ficticia. ¿Y usted qué hizo? Usted tiene miedo del cambio, está en una zona de confort, usted quiere seguir viviendo la misma mierda, quiere seguir estando en el mismo trabajo, quiere seguir en la mentira. Y usted todavía me dice, Doctor Cardiel, se me hace rara esa llamada y no creo, realmente de esa llamada ficticia. Y dígame usted, ¿por qué al momento que le preguntan, su institución curricular no dijo, yo tengo la preparatoria o la secundaria o lo que tenga? ¿Por qué? ¿El por qué seguir mentira tras mentira? Porque así es su vida. ¿No platicamos hace rato del verdadero arrepentimiento? Sí. ¡Saque la chancla nuevamente! Realmente usted el ejercicio que hicimos no fue honesta. ¡Saque la chancla! ¡Saque la chancla! Pero no es que voy a subir a mi cuerpo. ¡Pero córrale! Realmente ya me hizo enojar usted. ¿Y sabe por qué? Porque realmente queremos ayudarle de vocación, de convicción, porque usted ha tenido la oportunidad del cambio. ¿Y qué hace? Lo arroja como un papel higiénico al... retrete. Eso no se vale, mi estimada amiga. Usted tiene un ángel, tiene algo. ¿O alguien que le ha ayudado? Quédate. ¿Cuál era la frase que usted repitió? La chancla que tiro no la vuelva a levantar. Dígamelo 30 veces con todas sus fuerzas. Quiero escucharlo a que realmente sea honesta. Dígalo, realmente, con fuerza. Llore, sáquese coraje y deje de mentir. ¡La escucho! La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que tiro no la vuelvo a levantar. ¿Siente realmente usted que está sacando el coraje? ¿Siente realmente que es honesta? ¡Grite y acepte como es! ¡Diga lo que es! ¡Soy una burra! ¡Soy una mentirosa! ¡Apenas tengo la secundaria! ¡Falsifico los papeles! ¡Acéptelo! ¡Grítelo! ¡Sáquelo! Si no hay aceptación, no hay arrepentimiento Y si no hay arrepentimiento, en verdad Su vida seguirá en una podrición ¡Grite lo que es! ¡Sáquelo de adentro! ¡Diga lo que sientes! ¡Soy envidiosa! ¡Me siento menos! ¡Soy mentirosa! ¡Sáquelo! ¡Dígalo! ¡Acéptelo! Yo creí que hace rato usted hablaba con la verdad Y qué triste saber Que si usted tiene la oportunidad No lo acepte No tiene alma Es una mujer inmadura Pese que es madre Has perdido todo Hasta el nombre Con cada mentira En todos estos años Con la envidia Que le tienes a tu propia familia ¿Eres mentirosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¡Acéptalo y grítalo! ¡Sí lo soy! Te voy a ayudar ¿Eres mentirosa? ¿Sí o no? Pero grítalo ¡Sácalo! ¿Sí o no? Sí ¿Eres envidiosa? ¿Sí o no? ¿Te sientes menos? ¿Sí o no? Sí ¿Eres burra? ¿Sí o no? Sí ¿Has falsificado documentos? ¿Sí o no? Sí ¿Vives de apariencia? ¿Sí o no? Sí ¿Y por qué seguir con la mentira Mi estimada amiga? La vida nos da oportunidades Y nos da lecciones Y espero que realmente Cuando has dicho Esta chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Haya sido con convicción La aceptación De lo que acabas de decir Me lo hayas hecho Con aceptación Y con honestidad No puedes seguir engañándote Siendo una farsa Siendo una burla Para ti misma Si tú Has decidido estar Dentro del fango No te lleves A tus hijos Ni a tu familia Hay muchas personas Que te tienen envidia A ti también Y te han querido Dar lecciones ¿Sí o no? Sí ¿Y sabes por qué Te han querido Dar lecciones? Porque te aman Siento tristeza Y debilidad Y habíamos quedado Que te iba a hacer Una limpia Pero no lo haré Oh Dios Que tristeza Siento en mi corazón Mi amigo El chacal Me dijo Ten cuidado Con la llamada Que vas a hacer Pero el Bubulubu Me dijo Hazte presente Y no seas como un fantasma Y aquí estoy Aquí estoy Teniendo clemencia Y paciencia Oh Dios La pregunta final Y espero que realmente Me la contestes Me la contestes Con Voluntad Con convencimiento Con amor Y realmente entres A la aceptación Porque mientras no aceptes Seguirás en el mismo fantasma Mi estimada amiga Quiero pedirte Que me contestes Alicia Mírame fijamente al teléfono Y contéstame ¿Cómo se oye el panda show Que es una broma De tu hermano Armando En los Estados Unidos? A toda máquina ¡A toda máquina! ¡A la máquina! Alicia Soy el panda ¿No es cierto? Aquí está tu hermano En la línea Armando Dile por qué hiciste la broma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querida hermana? Pues Te llamaba Porque De regreso Del trabajo Me acordé de ti Y pues quería darte Pues esta No sé Pues esta llamada Ya para que Te fueras por el lado derecho Y ya Que dejaras de hacer Tantas cosas Mal Y este Pues realmente Lo hacemos Por ese lado ¿No? Y que ya A partir de ese instante Que ya te va a ir bien O que al menos Eso nos has dicho Pues Que Que te vayas Por el lado recto Ya ¿No? Que dejes toda Esa basura Que tienes en la cabeza Que ya la saques Entonces Este Pues es una pequeña Una pequeña lección No te lo hago De mala fe No No lo hacemos Es una broma Es una broma Con moraleja Si Si No lo hacemos De mala onda Lo hacemos Este Pues también quiero Que sepas Que Dos hermanos También te aprecian Te quieren Pero pues Queremos una persona Bien ¿No? No 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 tan No No chueca Por decirlo así ¿No? Ok Alicia Alicia Mar Mira No sé si lo has escuchado Alguna vez en el Panda Show ¿Nos has escuchado? Si Me cae en corto Yo creo que con esta broma Te quedo muy mal Nosotros somos un programa De entretenimiento Y de esparcimiento Y bueno Muchas veces En ciertas bromas Hay moraleja Y hay lección Y bueno Tu hermano Que sabes Que te ama Que te aprecia Y él Por proyecto laboral Se fue a vivir A Austin, a Texas Él sabe Y tu familia lo sabe Que tienes unos pequeños detallitos Que te han perjudicado Y no los vamos a enumerar más Pero uno es la mentira Y creo que a través de esta broma Has podido sacar y aceptar Que realmente La has regado en muchas cosas Y no es para criticarte Alicia Mis respetos para ti Para tu familia Pero tú lo sabes Pero tú lo sabes en el fondo Que no solamente Te has afectado a ti O te estás afectando a ti Has afectado a tu familia Estás afectando a tus hijos Que ellos Son el producto del amor De una relación Entre tu ex marido Y tú Y tu ambición Tus mentiras Tus malos actos Están haciendo Que realmente Esté preocupada la familia Yo creo que estás en momento Y si podemos ayudarte Con esta broma Y realmente La puedes Razonar Y reflexionar Esa aceptación que tienes Puede ayudarte Porque nunca es tarde Para empezar de nuevo Tienes 35 años La has cajeteado Yo también la he cajeteado El pelo la ha cajeteado Todos la hemos cajeteado Así que ojalá En lugar de que Esta broma Se convierta en En enojo En cólera En molestia Para con tu hermano Lo puedas tomar Si me permites El término Como una lección En la cual A través de esta broma Pudiste sacar Y decir tu verdad Verdad En el cual Si le he regado Si he mentido Si he hecho X Y si he hecho Y Ojalá lo puedas valorar Alicia Ok Y te deseo La mejor de las suertes Ok Gracias Esta broma Ha tratado de ser Constructiva y no destructiva Mándele un beso Armando a su hermana Ah recuerda que Que te amamos Alicia Y recuerda que Pues este Siempre vas a poder Contar con nosotros Y que te aceptamos Tal cual eres Pero si ya 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 Y es tiempo De que De que cambies Tu forma de ser Y que Y que Le vayas mostrando Buenos caminos Sobre todo a Memo Y a Gaby Que realmente son niños Que Que me preocupan Y eso es lo importante Eso es lo importante Bueno La verdad es que Quiero incierto Para irme a Trabajar hasta allá Porque Sería cuestión De que Déjenme lo checo Lo analizo Y no sé Si me podías Regalar Una llamada El día de mañana Mira yo Como gusta Lo que pasa es que También si te estoy Marcando a esta hora Es también porque A nosotros nos surge Un poquito Y checando tu Tu currículum Pues vimos tu perfil Y nos gusta mucho Por eso te digo que Pero para que Pues sería Pues mira La vida es de oportunidades Y yo creo que Pues esta es una Muy buena oportunidad Te lo digo Estamos interesados Y no hay problema De hecho nosotros Sabemos que Tú llegarías a un país Nuevo Una vida nueva En el cual Pues se te va a apoyar Con casa Para empezar Con casa Y automóvil Para que tú puedas Pues Desplazarte Por California Y aparte Pues a tus hijos Si cuentas con ellos Se les metería a estudiar Pero entonces Estamos buscando Una mujer mexicana Preparada como tú No importa que tengas La licenciatura trunca Este No sé si tú manejes Aunque sea un poco Básico de inglés No No Pero si estas Este como Abierta la oportunidad De poder aprenderlo Nosotros podríamos Apoyarte Ah ok Si Aprender inglés Si Y aprender más Más cosas Estoy dispuesta Obviamente Claro Y igual terminar tu licenciatura Que yo creo que es importante Porque Ahorita el puesto Que se te está ofreciendo Es para Viceconsul Ahí ¿Qué es lo que Sería Pues tú serías Apoyora así Del consulado Necesitamos mexicanos Porque A veces llega Mucha gente mexicana Que hay que apoyar Entonces es importante Que Ahorita más más Estamos buscando Gente que hable español Personas mexicanas Ahorita Por lo mientras Estamos ofreciendo Noventa dólares Cosas administrativas Sí Exacto Tienes conocimiento De administración Sí Auditorías Y todo ese tipo De cosas Sí Se las he aprendido Durante los Trabajos que estás Hacer auditorías Análisis Ah Perfectamente Perfecto Sí Te digo Más o menos Estamos ofreciendo No sé A lo mejor Pienzas ahorita Que es poco Porque Pues Tu currículum Se ve que Digo ya Para tener una licenciatura Trunca Pues Tal vez Te estamos ofreciendo Un poquito Pero Hay crecimiento Y pues Más o menos Estamos ofreciendo Noventa mil dólares Al año Ajá Digo Ahora sí Con oportunidad De crecimiento Como te lo digo Casa Auto Por lo mientras Y pues Apoyarte en el inglés No sé Pues si tengas interés Porque a nosotros Nos surge Si es eso Nosotros te Empezamos a hacer Tu trámite De la visa Para ti Y tu familia Y pues Para que lo más pronto Posible tú puedas Empezar A trabajar Con nosotros No sé Si también Estés al tanto De la reforma fiscal Estés empapado Un poquito De los nuevos cambios De hecho Ahorita Bueno Mi trabajo Es mucho Sobre la materia fiscal De hecho Acabo de tomar El año pasado Pues le comentó Que no lo había Actualizado El año pasado Tomé un curso En la Secretaría de Finanzas Por parte del gobierno Del Estado de México Lo que es Toda la materia fiscal Y a la reforma Del dos mil doce O sea Las reformas Que han estado habiendo Con la Vaya Con Ahorita Con lo del Entrado de Peña Nieto Este Pues si me estoy Actualizando Porque es En base A Es básico Para mi trabajo Que yo realizo Yo estoy Precisamente En el área fiscal Ah Ok ¿Tú qué piensas De la nueva Reforma fiscal? ¿Qué me platicas? ¿Qué me podrías Compartir? ¿Cuál es tu punto De vista? Quisiera Conocer un poco Ok Yo a lo que Vaya Con respecto Como trabajo Mucho Para el patrón Bien Les soy sincera Nos pasaron A pregar Nos pasaron A A molestar Mucho En ese aspecto Porque si De por sí Para obtener El recurso Del patrón De todas Sus omisiones Es bien cierto Que es Influyen muchas Cuestiones O mal manejo De la empresa O mal manejo Del contador Con respecto A los recursos O francamente Ya la empresa Dejó de Pues de generar ¿Por qué? Porque no hay trabajo Deja Este Empieza A correr gente Deja de Deja de haber Perfección Y la empresa Misma Pues empieza A de caer Y no Yo lo que hago Es tratar De cierta manera Me doy cuenta De todo eso Porque yo trabajo Mucho con el patrón Ajá Y veo Todas Veo todas Esas Este Hago todas Esas observaciones Y trato Bueno más bien Hago el análisis De que Cómo le podemos Ayudar al patrón O de qué manera Nos podemos acercar Para que Él empiece Bueno nosotros Obtengamos los recursos Al licenciado Perdón Usted habla De un patrón No entiendo Un patrón Como empresa Ah ok Ya sea moral O ya sea física Ah ok Entonces Ahora pues Hablamos de forma De ponerle Este Ibar A los alimentos De ponerle De subir De hecho Los precios En lo que es En la gasolina Lo que es todo Supuestamente Para un mejor Este proyecto O un mejor avance Este a nivel Este Nacional Ajá Pues dejan Nos dejan a nosotros Pues en este Indefensos Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos trabajo? El trabajo Es bien cierto Que ahorita Los autos Están pagando Muy poco Sí Están pagando Muy poco Y aparte O sea Un autos Le está pagando Sobre seis mil Ocho mil pesos A pro Con licenciatura Y aparte Con Con un Este Con un título Ah Ok Licenciada Usted ¿Dónde realizó Su 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 licenciatura Bueno Trunca De Derecho Ajá Viene Viene En mi currículum ¿No? Sí En este momento Yo no lo tengo A mí me lo pasó El licenciador Duño Este Bueno Con lo que usted Me comenta Creo que Va a estar mejor Con nosotros Va a tener más Oportunidad De crecimiento No va a tener Tanto problema No sé Se escucha Muy competente Muy inteligente Y Muy aguerrida ¿A dónde le podría enviar Mi documentación? ¿A qué correo? Ah No Mire Si usted tiene La disposición Mañana Podríamos Citarla Al mediodía En las oficinas De gobernación Eh Usted va a buscar Al licenciado Isaac Trujillo Él va a empezar A hacer los trámites Y posteriormente Pues Nosotros le esperamos Por acá Y esa es su decisión Ok Las oficinas En las oficinas Lo que pasa es que Ellos van al Estado De México ¿Me puede dar la dirección? Ok Sí Déjeme Checarla Porque Hay varias oficinas Exacto Entonces Eso es complicado Cuando uno Ya no vive allá De verdad Licenciada Yo La invito A que Venga a probar Una vida mejor acá Ok Mire Va a ser en Avenida Circunvalanción 45 Colonia Centro Al mediodía Usted busque Al licenciado Isaac Trujillo Ajá Le dice que Le habló La licenciada María Guadalupe Estrada El consulado mexicano De Los Ángeles California Él ya sabe De nosotros Esto va a ser En el cuarto piso Le pido Que lleve Todos sus papeles Sí Y si puede Actualizado Su currículum Porque yo le escucho Que tiene más conocimiento Y más preparación De lo que nosotros vimos Sí Lo que pasa es que Le comenté Ya tiene como Creo que dos años O más Que ya no lo actualicé También estuve trabajando Para el Instituto Del Seguro Social No sé si venga ahí Con el Instituto Fiscal Igual viendo Materia Fiscal Pues una mujer Muy preparada Pues Qué bueno Licenciada De verdad Le agradezco Por haber tomado Mi llamada Y espero Que se anime Y que quiera Tener una mejor Calidad de vida Nosotros le estaremos Esperando El día de mañana Si usted gusta Acudir Sí Pues con gusto La van a atender Y empezamos a hacer Todos los trámites De su visa Ok Te lo agradezco mucho Que tengan una excelente noche Muy buena noche Muchísimas gracias Licenciada Gracias licenciada Hasta luego Guau Hasta la reforma Armando No manches Qué traza Con tu carnal Armando Uy Armando Se le cortó Se le cortó Ay Violeta Ya le cortaste Armando Ya viste No yo no fui No manches Oye sí Yo creo que no aprendió La lección La hermana No sigue mintiendo Yo creo que decepción Para Armando Y decepción Para nosotros Porque si realmente Ya con el doctor Cardio Había aceptado Que es una mentirosa Y que lo bueno No era mentir Y ahorita tiene Carrera truncada Chaval Estoy agüitado Compadre Yo también Chaval Yo pensé Que tu hermana Había cambiado Yo también Desafortunadamente no Pero nos dio Una lección De la reforma Política Miren papá Sabes que yo Yo esperaba Y confiara De acuerdo a lo que Tú nos planteaste Que fuera diferente Sí Caray La verdad Sí Y pues no No La verdad Es que sí Sí me ha costado Bastante trabajo Decirle Sabes qué Ya deja de hacer eso Y pues ya Vete por el lado Pues el Vete por la derecha Ya Pero pues no Ha sido muy complicado Muy difícil Y por más que Incluso yo he hablado Hasta con mis papás Y les he dicho Sabes que papá Pues es que esa Esa cultura No Tú no nos enseñaste eso No nos enseñaste a mentir Y Pero pues ellos Ya sabes El amor a los hijos Los ciega Eso es lo malo ¿Qué cosas? Bueno Pues vamos a marcar Vamos a rematar la broma Digo Pues al final le decimos Que es broma ¿No? Sí por supuesto Porque hay que ver Lo contrario A ver cómo se nos pone Compadre Digo la neta Ya ni sé Así es que marco Señores Desde el Panda Cusente Las bromas Están en el Panda Show Las bromas En el Panda Show Ay Dios Bueno Mi estimada Mi Nuevamente habla Un servidor El doctor Cardiel ¿Cómo está? Bien Oiga Lo de la llamada Del trabajo La verdad lo creí incierta Porque no sé cómo obtuvo mi número de celular Si lo acabo de cambiar Yo ¿De qué habla usted? No sé a qué se refiere ¿Ha recibido una llamada? La llamada de trabajo que usted me comentó Así es Es correcto Yo le mencioné Que iba a recibir una llamada Para un asunto laboral Desconozco en realidad De qué se trate Qué puesto Para donde sea No lo sé Pero es una excelente oportunidad Al menos Al menos Es lo que puedo decir Que es mi sentir Porque a partir de esa decisión A partir Del camino que usted tome Puede venir un fruto diferente No solamente para usted Y para su familia Platíqueme ¿Quién le habló? ¿Qué le dijeron? ¿Y qué dijo usted? Entérenme Me llamó la licenciada María Guadalupe Estrada Del consul de Canadá Y me dijo que me daba Este Taza, carro Y no sé qué ¿Qué? Nueve dólares Para empezar Para ayudar a los mexicanos Pero Que tengo que ir a Las oficinas de gobernación Están en avenidas Y ya me dio la dirección Y todo Que le lleve papeles Y le lleve Ya Y que ellos me van a ayudar Para Este Para hacer las visas Pero Visas para el Canadá La oferta laboral Es para el Canadá Escuche bien Sí Para ir a trabajar A una embajada Ajá Así es Creo que es una buena área De oportunidad Y le ofrecieron Documentos Papeles para usted Y su familia Sí ¿Y qué tiene de raro eso? ¿Por qué duda usted? Porque mi teléfono De celular Lo acabo de cambiar El año pasado Y ella me dijo Que había agarrado Que había tomado Los datos De la página OCC Pero yo no la he actualizado Desde hace dos años A ver Contésteme una cosa Como usted miente Y lo ha aceptado ¿Cree que todos los demás Mienten? Es que No es que mienten Sino Como que Lo creo Bueno Es que no No me la estoy creyendo Vaya ¿Cree usted en Dios? Sí Ni usted A ver ¿Cómo es el tipo de lunar Que tengo en el pie izquierdo? Vuelvo a decirle Vuelvo a decirle Que no hablo para pedirle dinero Eso sí quiero que lo tenga bien consciente En ningún momento le voy a pedir nada a cambio Solamente necesito su honestidad Necesito que realmente usted tenga confianza en mí Como se la tuvo el hermano Pabaló Que realmente usted sea honesta Y que juntos podamos ayudarlo Sí Frente a la pregunta que usted me hace Puedo visualizar que no es un lunar En realidad Es una mancha negra Algo pequeña La que usted tiene Sí Miento o no miento Mi estimada amiga No, sí es correcto Puedo decir Y puedo decirle que usted Es una mujer hermosa Tiene ojos verdes Sí, así es En este momento le estoy mirando los ojos Y no solamente los ojos verdes Como el cielo O como el mar Le estoy mirando Con los ojos Del alma Me quiero Usted se divorció en el año 2000 aproximadamente Así es Con un hombre llamado Guillermo Así es Causas de violencia familiar Tiene dos hijos Del producto de ese amor Así es Uno de ellos Guillermo Guillermo que tiene escaso Diecisiete años Y Gabriela Que acaba de cumplir Sus dulce Quince Quince años Así es Actualmente Usted tiene un trabajo Estable Mi estimada amiga Sí Usted trabaja Para la empresa De los préstamos Familiares Para el hábitat Infonavit Así es María Normatividad Algún asunto administrativo Sí Así es Usted tiene actualmente Una Una relación Con algún caballero Sí Y usted sabe Que ese caballero Solamente le interesa Tener sexo Con usted He tenido Bueno He estado Pensando en eso Es una relación De interés mutuo Porque esta persona Tiene un compromiso Con alguien más Y usted Se ha ciego Se ha hecho la ciega Usted ha dejado pasar Porque realmente Siente Que esta persona Tiene otra vida Pero usted lo ve Solamente por la cuestión Económica Él le da dinero A usted Miento No miento Mi estimada amiga Directamente No No me da dinero Pero sí Detalles Regalos Cosas que usted sabe Que en un momento dado Puede obtener beneficio Sí Ha sacrificado A su familia Incluso a sus hijos Sí Usted Y perdóname Que se lo diga Pero le voy a hacer Bien honesto Porque soy el doctor Cardiel Que puede saber Y sentir lo que está pasando Sí Y es una llamada Positiva Es una llamada Para ayudarle Porque usted Incluso ha sacrificado A sus hijos Se los ha injetado A sus padres Al señor Arturo Que es una persona Incluso Ya de edad Madura Contésteme o no Contésteme Su papá ya es grande Sí Yo lo sé Que su papá ya es grande Su madre También está cansada Sí Y usted Con la levocía y ventaja Entre semana Le ha dejado La responsabilidad De Guillermo Y de Gabriela A sus pobres padres Que no son La obligación De ellos El cuidarlos El protegerlos El alimentarlos Porque usted También no se hace Responsable Y de una forma Conchuga Deja Que sus propios padres Le alimenten Porque usted No da ninguna Obligación monetaria Miento No miento Mi estimada amiga Porque Bueno Sí ayudo No como debiera Pero sí Les he estado Ayudando económicamente En lo que En mis posibilidades Porque Sí es estable el trabajo Pero Pues bien Es cierto De que Apenas Estoy Empezando A ganar Bien O sea No tenía Esta situación Económica No era No Es nueva Para mí Y trato De Darles lo mejor Trata Trata de darle Lo mejor ¿Usted cómo vislumbra El futuro De sus hijos? ¿Qué quiere Para ellos? Pues mi hijo Lo tengo En Escuela De paga Va bien Va bien A la niña También Trato de apoyar En lo que más Puedo No están conmigo Porque Pues estarían Solos Todo el día Entonces más que nada Por eso están con Mis papás Aparte que Pues yo ahorita No tengo Bien en Olario establecido Puedo llegar Tanto temprano O puedo llegar Tanto tarde Me está llegando Un Usted actualmente Vive Usted vive Usted vive En una casa Que no le pertenece Usted vive Actualmente En una casa En la calle De Darias ¿Cómo obtuvo Esa casa Mi estimada amiga? Me la Me la está rentando Una amiga Que conoce La está rentando Ajá Antes que nada Como se la dije Desde un principio Yo le estoy demostrando Que en realidad Lo único que pretendo Es ayudarle Y usted me está mintiendo Usted sufre De una enfermedad Que se llama Nitómana Usted miente Usted se cree Sus propias mentiras Porque siempre Se ha considerado inferior ¿Por qué se considera inferior Mi estimada amiga? ¿Por qué? No, pero es que No son Mitos Ha mentido En diferentes ocasiones Y debo decirle A tal grado Que usted ha obtenido En su vida Diferentes posiciones Laborales Con papeles A próficos Con papeles Que no son Buenos Con papeles Que usted Ha obtenido De una forma Que no es correcta Dígame ¿Por qué ha hecho Esto Mi estimada amiga? No No No, no, no ¿Cómo cree? A todas las personas Y a la gente Que le rodea Usted Podrá decirle No ¿Cómo cree? O yo lo obtuve A ver Dígame ¿Qué grado Escolar Tiene usted? A ver Me está llamando De verdad No lo entiendo Porque usted Está en peligro Porque hoy En este 20 de noviembre Hay cosas Que pueden pasar En su futuro Y posiblemente Como le dije En un principio Le estoy haciendo Preguntas Que a usted Le incomodan Pero ¿Por qué Tengo que hacérselas? ¿Y por qué Necesito la honestidad? Porque necesito Hacer la conexión Con usted Necesitamos Juntar a la empatía Y ser honestos El uno con el otro Para que realmente Tengamos la conexión Porque usted Ha sido víctima De salamiento Víctima de envidias Pero usted Con sus propios actos Ha hecho como Un tipo de autorrepelente Para que le hagan Más daño No sé si me comprende Mi estimada amiga Sí, sí lo entiendo Pero ¿Qué tipo De peligro estoy? Algo En el que usted Va a cambiar Su rumbo Usted está a punto De poder Irse a vivir Incluso a otro país Va a tener la oportunidad De abandonar Y dar otro futuro A sus hijos Y a usted Pero Hay alguien Que lo quiere impedir Siento que es una mujer Alguien cercana A usted Pero para poder decirle Necesito que hagamos Una limpia Hagamos un ejercicio Pero antes de eso Necesitamos que usted Me diga la verdad De lo que le he preguntado Porque si realmente Usted y yo No hacemos empatía Y no me siento En el área de confort Porque yo sé En el fondo Cuál es la verdad Sé que es morena Sé que mide Uno sesenta y cinco Aproximadamente Sé que usted se pone Rayos en su pelo negro Sé que su complexión Es mediana Y su nariz es aguileña Tiene cicatrices de cesárea Porque sus dos hijos Están así Sé de las enfermedades Que tiene De los dolores de cabeza Que la complejan Del cansancio Del estrés Que usted padece No solamente Por la presión laboral Sino por la inconformidad Que usted siente Por dentro Porque no está contenta Consigo mismo Miento No miento Mi estimada amiga No, no miento Así es Es por eso Y le hago esta reflexión Porque para poder Hacer la empatía La conexión Y poderle ayudar A la limpia Y a la sanación Y poderle revelar El nombre de las Las personas O las personas Él o la Necesito que usted Sea honesta conmigo Eso es todo ¿Por qué miente? Pero no le estoy mintiendo ¿Por qué miente? Se lo preguntaré Dos veces más No es que me mienta a mí A las preguntas Que le he hecho No me miente a mí Se miente a usted misma ¿Por qué le miente A la familia? ¿Por qué le miente A los padres? ¿Por qué le miente A los compañeros de trabajo? ¿Por qué le miente A sus hijos? La respuesta es concreta Ayúdeme a ayudarla Hagamos la conexión ¿Por qué miente? Que no le miento No, lo que usted Me está diciendo Creo que le estoy diciendo Que es la verdad Muy bien Muy bien Yo creo que la enfermedad Que usted tiene Referente A que se cree Sus propias mentiras Es demasiado grave Créame Que si yo le llamé En este momento Y en estas circunstancias Y a través de la distancia Es porque usted Está en graves problemas No puedo proceder A limpiarle No puedo proceder A ayudarle Para que se dé cuenta Usted es como Una enferma Alcohólica Los alcohólicos No pueden curar Su adicción Al alcohol Hasta que realmente No quieran Y se den cuenta Que tienen una enfermedad Esto es similar Mi estimada amiga Usted no tiene Aceptación Usted no quiere Darse cuenta Que es una Nitómana Y que usted Se cree sus propias Mentiras Usted ha abusado Ha abusado De las circunstancias Ha abusado De la gente Que le rodea Ha abusado De su familia Ha abusado De muchas circunstancias Pero está bien Créame Que el señor Todopoderoso Ha sido testigo Que el acercamiento Que he tenido Ha sido sano Ha sido positivo Y me encantaría Poder ayudarla Pero mientras usted No quiere ayudarse A sí misma A sí misma Ni Babalú Ni nadie Va a poder Ayudarle Qué tristeza Que a sus 35 años Se vaya a hundir Porque le voy a decir Qué va a pasar Con su vida Va a perder su trabajo Va a perder a su pareja Va a perder a sus hijos Y se va a quedar Como un perro Sola Sin dinero Sufriendo de enfermedades ¿Y sabe dónde Va a terminar usted? Perdón que se lo diga Pero tengo que ser honesto Usted va a terminar Trabajando en las calles Dando cariño Por dinero Porque va a ser La única Oportunidad Que le va a dar la vida Para poder comer Qué lástima Que usted no quiera ayudarse Lo que pasa es de que No es eso Sino que Si me Como que no 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 estoy muy Creyente A lo que O sea Está correcto Lo que usted me está diciendo Pero no Como que no estoy muy Creyente A A su llamada De verdad Le voy a dar una demostración ¿De qué forma Quiere que se lo demuestre? Ya sé Ya sé Usted tiene un hermano Que hace un año Le dieron una propuesta De trabajo En un país Que no es México Tiene más de un año Que no lo ve Yo voy a cortar la llamada Y le aseguro Que en cuestión De 20 segundos 20 segundos Le va a llamar Y si no le llama A este hermano De nombre Armando Usted piensa Lo que quiera de mí Empieza a contar 20 19 18 Marquín 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 Vas hermano Vas hablando Todas para saludarle Hola manita ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti Cuente los 20 segundos Da más normal ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti 20 segundos Cuente Cuente Órale Vámonos Y nada más así Hablas para saludarla No para otra cosa Vámonos Acción las bromas En el panda show No acepta Que es mi tómana Te lo vamos a sacar Sí, sí Sí, sí Bueno ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Qué te habla? Armando ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Qué ya no me conoces? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien Oye, pues nada más te llamo Para ver que lo del cumpleaños De la niña Es que venía pensando ahorita De regreso en el trabajo Y yo creo que posiblemente Vaya a verte Y pues no sé Si necesitas alguna ayuda Pues te vamos a cooperar Yo creo que Sara y yo Vamos a ir Y pues nada más te llamo Para preguntarte Si sí vas a estar O vas a mandar a la niña De vacaciones ¿Qué onda? No Sí le vamos a hacer unas comidas Ah, entonces sí vas a estar Sí El día 30 Ah, no Pues perfecto Perfecto Entonces Pues nada más te llamaba Para eso Para Para confirmarte De que pues Posiblemente vayamos para allá ¿Va? Órale Órale ¿Están bien todos? Oye ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Hablabas? Sí Oye ¿Están bien todos? Ok Este ¿Qué onda? ¿Necesitas algo de dinero? ¿Te puedo enviar algo por Western Union? O Pues Necesitas algo Y Pues no sé Como siempre lo hemos hecho ¿No? ¿Cómo ves? Bueno ¿Necesitas algo? Sí Sí, pero Si quieres Que así te Igual Te lo mando por What Ok, ok Pero yo te lo mando por No, pues por Western La lana Pues te la enviamos ¿No? Sin problema Ah, bueno Sí, bueno Ya nada más me avisas Para llevarlo Y llevarse la de mamá Órale Pues Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos por allá A fin de mes Pero no vayas a mandar a la niña No vayas a mandar a la niña De vacaciones Para que estemos allá Todos juntos Va, órale Sí, bueno No, vamos Por ahí Sí Órale Pórtese bien Y échale gana Sí Gracias Dale Un abrazo Bye, bye Igual Bye ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Realmente Que después de la demostración que le dimos Acepte que es mitómano? Sí, yo Creo Siempre le ha costado trabajo Pero Sinceramente va a estar canijo Que lo reconozca No, yo lo sé Por eso es el reto Por eso es el reto Por eso es el reto El después de la demostración Obviamente que la sepa Pero bueno Vamos a marcarle Porque si no se nos va en el tiempo Y se nos va en esta hora Y tenemos algunos comerciales pendientes Así es que Marco señores Las bromas en el Panda Show Internacional Las bromas en el Panda Show Vamos a demostrarle ¿Qué en verdad? Bueno Nuevamente el doctor Cardiel ¿Mentí? No, ya recibí la llamada de mi hermano ¿De quién recibió la llamada? Quiero escucharlo ¿De quién? De mi hermano Armando ¿En dónde vive? En Estados Unidos ¿Hace cuánto tiempo Que no le llamaba? Como un año ¿Quiere más demostración? No, con esa fuerza Si siempre Respóndame Para poderle ayudar ¿Por qué miente? Pues sí Porque tiene razón Algunas cosas No No estoy bien Conmigo misma Mientras usted no acepte Mi estimada amiga Mientras usted no acepte Que es una fracasada Mientras no acepte usted Que no ha actuado bien Mientras no acepte usted Que miente Por quedar bien Con los demás Quiere demostrar Lo que es No es No va a poder Empezar Con una vida nueva Usted es joven Tiene 35 años Tiene toda una vida Pero gracias a sus mentiras A sus engaños No sabe lo que Guillermo Arturo Pérez Su hijo Piensa de usted Gabriela Su hija anda en malos pasos ¿Sabe usted que fuma? No, no sé Claro que no lo va a saber ¿Por qué? Porque primero no le importa Porque no le importa Ser sus hijos Con esto no quiere decir Que usted no los quiera Porque claro que los quiere Pero no les importa ¿Por qué no le importan Sus hijos? Porque es una egoísta Primero quiere ver El beneficio De usted Yo Primero yo Después yo Y hasta el último yo Porque usted sabe Y tiene el cargo De conciencia De sus padres Que lo que usted Haciendo Está haciendo mal La propiedad Donde usted habita Que es el techo Usted está ahí De una forma ilícita ¿Miento o no miento? No, sí Es correcto Porque ha estado Con alevosía Y ventaja ¿Es verdad o no es verdad? Y aparte que no No he visto yo A la señora Ella tiene muchos años Ella llevo cuatro años Aquí La señora Tiene como Ese mismo tiempo Que no la he visto No la puedo contactar No tengo su número telefónico No, pero usted sabe El camino de poder llegar Pero usted le pide a Dios Que realmente nadie Le reclame esa propiedad Que no le pertenece Para usted De una forma ilícita Quedarse con ella Porque sabe de fondo Que no le pertenece Y hay personas Que la necesitan Usted tiene que cambiar De fondo Mi estimada amiga Porque incluso El trabajo En el cual que usted está Sabe que el puesto Se lo ha ganado Con mentiras ¿Por qué usted Falsificó documentos? ¿Por qué? Para poder Tener un trabajo mejor ¿Sabe usted Que puede ir a la cárcel Por eso? Sí ¿Sabe usted La decepción Que puede obtener Sus hijos Por eso? Sí En el nombre Sea del Señor Y la aceptación Que usted Ha recurrido En este momento Y ha aceptado Yo le pido La salvación Le pido La reconciliación Para que se purifique Su alma Se purifique Su cuerpo Se purifique Todo su centro Mi estimada amiga Vamos a proceder A limpiarla Quiero pedirle Que vaya en este momento Por una cebolla Vaya a su refrigerador Y extraiga una cebolla Es que no tengo ¿Qué tiene en su refrigerador? Nada 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 Porque no No sirve Estoy esperando Que lo componga Mi papá No tengo absolutamente Nada de alimentos Porque como estoy sola No tiene cárcel Muy bien Primero No es malo Que usted Quiera salir adelante No es malo Mi estimada amiga Que usted Quiera superarse Al contrario Pero la envidia Es lo que no le ha permitido A usted Así que le voy a pedir Que tome aire Inhale Tome aire Exhale Inhale Le voy a pedir Que apague ese televisor Usted está sola Bueno Está en una Amiguita Pero Ahorita apago el televisor Y si quiere Retírese usted A un lugar Donde esté más a gusto A una habitación Bueno Espérame Entra un tantito ¿Cómo no voy a que Lleva mi habitación Un tantito Ya Muy bien Le voy a pedir Que tome aire Inhale Exhale Inhale Exhale Inhale Exhale Y con todas sus fuerzas Grite Yo quiero ser alguien En la vida Aunque me escuche Mi amiga Aunque la escuche Su amiga No tiene absolutamente Nada de malo Que usted quiera salir adelante Es por lo que siempre ha luchado Es por lo que siempre ha luchado Hagámonos de una forma correcta Y grite fuertemente Yo quiero ser alguien en la vida 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 Ven y sáname señor Ven y sáname señor Ven y sáname señor Ven y sálvame señor Que un milagro quiero hoy Que un milagro quiero hoy Que un milagro quiero hoy, quiero yo de ti, quiero yo de ti, ven Señor, tócame Quiero yo de ti Señor, ven, tócame, tócame, manoseame mi alma Manoseame mi alma, y dame el perdón, y dame el perdón Pero con fuerza, y dame el perdón, y dame el perdón Usted tiene que purificar su alma, para esto mi estimada amiga, tenemos que matar lo que usted ha hecho en el pasado Y debido a que usted vive de una forma precaria, le voy a pedir que agarre la sandalia, la chancla El zapato más viejo que tenga usted, o que le tenga peores recuerdos Tómelo, el más viejo, el que tenga peores recuerdos Ya ¿Cómo es ese zapato? Es negro, de piso, y ya está mi hijito ¿Qué malos recuerdos le trae eso? Que estuve sin trabajo, cerca de dos años, estuve sin comer Y hice malas cosas con él Tome malas decisiones ¿Cuál es la peor decisión? Mentir Mentir Muy bien Va a agarrar su teléfono con la mano izquierda Va a agarrar ese zapato, esa sandalia, con su mano derecha Y va a pegar fuertemente en el piso o en el mueble que usted quiera Pero con mucha fuerza, mucha fuerza, vamos a sacar esa maldad que está en usted Y va a repetir, esa chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Pero con fuerza, vamos a sacar la mala vibra Fuertemente le pega al piso, le pega al mueble donde usted quiera Y repite Esta chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar La escucho Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Fuerte, fuerte, saque toda la energía Esta chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Fuerte, repita muchas veces, diez veces Esta chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Esta chancla que yo piso no la vuelvo a levantar Mi estimada amiga, realmente usted lo hace con honestidad y puedo decirle que la persona que le ha hecho el daño es Soledad Soledad es una mujer que tiene una relación con una mentada Jacqueline y algo referente a su ex marido, a Guillermo Sí, así es Esa mujer, esa mujer es la persona que ha hecho que su vida no tenga fortuna Esa mujer es la que no le ha permitido crecer ¿Quiere usted que le revirtamos la maldad? Piense muy bien la respuesta Sí, si yo voy a sanar y voy a estar mejor, voy a estar libre de todo Porque desde ese entonces no, yo lo sabía porque me velaron, yo supe que hasta me velaron cuando yo estaba en el hospital aliviendo, bueno estaba mal de mi hijo Dice que cuando salí del hospital una vecina a mi me dijo de que me empezaron a velar Su vida va a cambiar Déjeme decirle que en unos minutos no sé en cuánto, no puedo decirle si en 15, 10, 4, 20, pero antes de una hora le van a hablar para ofrecerle un trabajo Su vida va a cambiar No sé bien Pero yo le marco más tarde ¿Por qué llora usted mi estimada amiga? ¿Por qué llora? Sí Porque sabe que sacó eso que siempre le ha estado pudriendo por dentro ¿Usted lo sabe? Sí 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 Le voy a pedir también que con los vecinos o vaya a la tienda Y consiga un par de huevos, voy a ayudarle a hacer una limpia para purificar su alma Y una cebolla si es tan amable Sí Hasta el rato Buenas noches ¿Qué hubo Armando? No más ¿Qué le hicimos? La pobre Pues le estamos purificando el alma Pero fíjate lo importante a veces de una broma compadre Qué bueno que estamos manchados o no Tú le habías dicho Ella difícilmente va a aceptar Sí Y quieras o no es un buen camino, está aceptando ¿Qué vamos a hacer Armando? ¿Para dónde quieres que llevemos esta broma? ¿Para dónde quieres que encaminemos la lección hacia tu hermana? Porque nos podemos ir por any way de caminos Any way de caminos ¿Qué te gustaría? Yo lo que ella anhela mucho Está muy casada en el aspecto del dinero Y eso se lo ha estado enseñando a mis sobrinos O sea, si no tienes, no vales Entonces, yo pienso que eso es malo Porque el dinero se gana a base de esfuerzo, de dedicación Y pues uno tiene que estar estudiando Y dedicarse a las cosas Entonces yo lo que no quiero es que mis sobrinos agarren este camino Que mis sobrinos mañana se les haga fácil decir ¿Sabes qué? Falsifico un certificado de la prepa Y ya con ese obtengo trabajo Y eso es lo que yo no quiero para ellos Entonces, pues yo estaba pensando en una segunda parte En decirles, ¿sabes qué? Pues ahí te va la oferta Ahí te va lo fácil que es conseguir el trabajo que tanto quieres Ahí te va coche, ahí te va dinero Ahí te va esto y esto y esto Y al final enseñarle que eso No es tan fácil de conseguir Eso hay que dedicarse muchísimo, muchísimo Y estar pegado a los libros Estar pegado al trabajo Y sobre todo, quizás a ella no le va a servir tanto Pero sí a sus hijos, sí a mis sobrinos Pues yo creo que también no va a ser agradable Para tus padres y para tus sobrinos Y escuchar lo que ha revelado tu hermana en esta llamada Pero hay que manejarse con la verdad O sea, la verdad a nadie le gusta A nadie le gusta Por ejemplo, yo siento que todos hemos cometido errores En mi caso, yo cometí algunos con mi papá Y pues yo me enqué, le pedí perdón Le dije, ¿sabes qué papá? Dije, hice esto mal, 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 mal Y pues a partir de ahora voy a ser un hombre de bien Y me voy a dedicar muchísimo a esto y esto y esto Y gracias a Dios, pues todo eso me ha llevado a un buen camino Y eso es lo que yo quiero proyectar No tan solo con ella, sino con mi familia en general Con mis sobrinos, con mi esposa Incluso con mi hija Entonces, pues yo creo que el primer paso es la aceptación O sea, decir, ¿sabes qué? Sí la regué Pero a partir de ese instante Bueno, eso ya lo conseguimos Eso ya lo conseguimos Ya aceptó realmente que ella ha mentido Que ha hecho cosas malas en su vida Que realmente no se ha hecho responsable A tal grado que al final Antes de irnos al corte comercial Lloraba Lloraba Porque esa es una fuga Eso es algo natural Porque se ha sentido como salvada Finalmente puedo decir Sí, es verdad Sí, soy una mentirosa O sea, le estamos dando la salvación No, le estamos... ¿De qué fuéramos qué o qué? Este... ¿Le estamos echando la mano, compadre? Sí La verdad que sí Sí, lejos de... Lejos de... Hacerle algún daño Yo siento que hasta le estamos ayudando ¿Sabes qué yo haría, compadre? Yo mejor ya dejaría la llamada, ¿sí? No, no es que le saquen No, no es de bromas, ¿no? Pero bueno, es que tiene pros y tiene contras Porque yo creo que con esto Va a prender una lección Ahora También corremos el riesgo De que se entere por terceras personas Entonces eso se va a convertir en cólera En enojo Ahora No sabemos en realidad Cómo vaya a reaccionar al final Que le digamos que es broma O sea, toda la moneda está en el aire Sí Como puede reaccionar muy bien Y en verdad Siento una salvación Y diga Puf, por fin acepté De que soy envidiosa, mentirosa Y he actuado mal Y se libere O igual Pues quién sabe que pase, ¿no? Pero bueno Tú lo que nos estás pidiendo Es que ahora le ofrezcamos una chamba Y en eso nos quedamos Chamba de que Mira, yo estaba pensando Como te decía Ella está muy casada Con el aspecto del dinero Entonces Pues de teibolera, güey Para que empiece desde abajo De teibolera Si es obviamente Está casada con el dinero Pues es el trabajo fácil Y se ganó un chorro Pregúntale a la mamá del pelos ¿O qué se te ocurre? No, mira Lo que se me estaba ocurriendo Es decirle que Como está muy apantallada Por la cuestión de Estados Unidos Decirle, ¿sabes qué? Pues aquí te va a llegar la oferta ¡Bum! Que tanto buscabas Entonces Me gusta mucho tu perfil Me gusta mucho lo que haces No importa si no sabes inglés No importa si no tienes edu Estudios universitarios No importa si no tienes prepa Vente para acá Y a la hora En el instante Que tú Que tú le digas Ok Me gusta mucho lo que haces Este Muéstrame tus papeles Ahí va a pasar dos cosas O sigue con tus mentiras Te va a decir ¿Sabes qué? Tengo una licenciatura trunca O O realmente ya se curó Y va a decir ¿Sabes qué? Yo no tengo estos estudios Y nada más tengo la secundaria Mira, está chido Está chido Ahora, espérame Ella terminó nada más la secundaria Sí Ok Y los papeles apróficos Bueno, los papeles malos Que ha sacado ¿De qué son? ¿De qué fueron los malos? ¿Qué sacó papeles falsos? ¿De qué? ¿De prepa? ¿De carrera? No, 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 no Mira, mi esposa es abogada Y ella le ha pedido Alguna boleta de calificaciones Y eso es lo que muestra Eso es lo que hace pasar Por bueno O sea, nada más le mueve Le altera la calificación Le cambia la foto La verdad es que A mí se me hace impresionante Cómo esos papeles Han pasado por recursos humanos ¿No? Cómo han pasado por buenos Este, porque pues estoy de acuerdo Que engañes a una persona De 60 años con eso Pero a una persona Que tiene, no sé Una licenciatura en psicología Las personas que están en recursos Eso se me hace doblemente Impresionante ¿No? Cómo ha pasado Esto es México Yo cuando llegué a Radio Fórmula Enseñé un título De licenciado en comunicación Apenas terminé el bachiller Y yo Así fue como me contratan Y ven lo que terminé Por castigo No, y tienes razón Tienes razón Pero Híjole Esto sí se está armando chido Bueno Por lo que me estás platicando Y por el horario ¿Qué te parece Que la llamada sea de California? Porque son dos horas menos ¿Ok? Sí Primero Segundo ¿Qué te parece Como ella trabaja En esta dependencia de Linfona En el área de normatividad ¿Ella subió a algún lado Un currículum? ¿O quién? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A menos el macho Le puedes decir Le puedes decir que Que tú estabas Que tú trabajas En la embajada Y que tienes Un puesto administrativo Tienes la necesidad De contratar Una persona Para un puesto administrativo Ahí en la embajada Pero que esa persona También va a estar viviendo En California O va a estar viviendo En Estados Unidos Entonces Que la recibes En la embajada Y eso Lo encontraste En internet Ella cuando estuvo Trabajando Este Estuvo mandando Muchísimos Curriculums A N personas Que ni conocía Entonces Le puedes decir ¿Sabes qué? Vi tu currículum En internet ¿Sabes el nombre De su jefe? De su jefe Ahí en Infora Híjole La verdad no La verdad no A ver Espérame Digo Obviamente Yo no voy a hacer La llamada O le puedes decir Que fue por parte Del outsourcing Que el outsourcing Y que tú Se lo pediste Al outsourcing Y el outsourcing Te proporcionó Este currículum Ok Perfecto A ver Voy a recurrir A la licenciada Cisneros Que es la que le va a hablar Porque vamos a hablar Del consulado Ok Licenciada Buenas noches ¿Cómo es usted? Buenas noches Licenciada Buenas noches Usted habla Del consulado De México Con sede En En la ciudad De Burbank En California Digo no está ahí Pero nada más Para echarle crema A los tacos A través del outsourcing Conseguiste eso Esa información Y bueno Has estado investigando Que ella trabaja En el área administrativa De Infonavit Y estás buscando ¿Qué le ofrecemos Armando? Ah pues mira Lo que se me ocurre Es que le podemos decir Que Que le ofreces Unos No sé Unos 10 mil dólares Al mes Le vas a ofrecer Coche Le vas a ofrecer Un departamento Todo amablado Este Que Le vas a decir Le preguntas ¿Sabes inglés? Y ya te voy a decir No no sé No te preocupes Este Te voy a mandar Unos cursos Para Para que Lo vayas Este Lo vayas aprendiendo Aquí le des Evaluar A ver Qué tanto Qué tanto Va a ser honesta ¿No? Exactamente O sea Preguntarle sobre Estudios Primaria Secundaria Preparatoria Universidad La carrera Toda la Toda la preparación Que tiene A ver Qué contesta ¿Ok? Ok Sí Para que Para que Te vaya Diciendo ¿Sabes qué? ¿Qué estudios Tienes? Y de ahí Ahí es donde Esa va a ser La pregunta clave Ahí te va a decir ¿Sabes qué? La verdad La verdad Tengo la La secundaria O Y te vuelve a decir ¿Sabes qué? Tengo la licenciatura Tronca O otra vez Va a mentir O sea ¿Ya terminó La preparatoria Nada más? ¿O la secundaria? No La secundaria O sea Que la preparatoria Ni la pisa No 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 Leís Conocimientos básicos De inglés ¿Ok? Necesitas Obviamente La preparación Necesita gente honesta Con su perfil Que Le preguntas Que tiene familia Que obviamente Se hace una petición Ante el área de inmigración Que eso No es ningún problema Entonces Buscando a una persona Capacitada Etcétera Etcétera ¿Ok? Ok ¿De dónde Le voy a llamar yo? Le hablas del Consulado mexicano En la ciudad de Los Ángeles Te había dicho Burren Pero es en Los Ángeles Ya para que no tengas Ningún problema ¿Ok? ¿De dónde hablas? De Los Ángeles Ok Así muy seria Muy propia Muy licenciada Muy chida ¿Ok? Hablo normal así Normal Sí, sí, sí Normal Sí, sí Muy educada Así muy Es una licenciada Que hablas del consulado Ok ¿Ella cómo se llama? Ella se llama A ver déjate Doy su nombre completo No, no me lo digas Compadre Yo tengo aquí mi tarea Ella se llama Ernestina No creo Sí Ok ¿Estás dudando de mí o qué? No No, no es cierto ¿Cómo se llama compadre? Aquí está Alicia 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 ¿Alicia qué? Alicia Alicia ¿Alicia qué es el apellido compadre? Alicia Rodríguez Alicia Liliana Rodríguez Maldonado Nació el 23 de junio Pues por eso es mentirosa Pues es geminiana Igual que yo No sabe más o menos Que pone en su currículum O algo así Como se pone como licenciada O ¿Cómo puso en su currículum? Sí, le dices Le dices que tiene Que tiene una licenciatura trunca Que Que si la tiene en administración Que si tiene Pregúntale ¿Tienes conocimiento en auditoría fiscal? Tienes conocimientos en contabilidad En cuestiones de administración Y ya Todo lo referente a la administración Y ya de paso le preguntas Oye, ¿sabes computación? ¿Sabes, no sé Algún paquete Como office O algo así ¿Ese? Así algo Bien, bien, bien básico Ok 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 Acuérdate Y de repente Alguna palabrita así como que So So Ok El So El So El So El So que más aplauda El So que más aplauda Le mando, le mando, le mando Le mando, le mando Ay Dios ¿Cómo va a reaccionar? Perfecto Marcaremos por línea privada ¿Verdad, Armando? Sí, por supuesto Marcamos En este instante Las bromas en el Panda Show Háblele Acuérdate El So Pero muy leves Muy Muy propia Muy buenas tardes Dica No, noche Ok Yo soy el teléfono a las 6 No, a las 8 8 y 18 Ok Buenas Sí, hola Buenas noches Buenas noches Con la licenciada Alicia Liliana Rodríguez Maldonado ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Sol es licenciada María Guadalupe Estrada Te hablo del consulado mexicano Aquí en Los Ángeles, California Sí Mira, nosotros contamos Este Con tu Con tu currículum que nos llegó Para ofrecerte pues Un puesto Pero no sé Necesitaría platicar contigo Para ver si tú estás interesada No sé si tengas tiempo De atender mi llamada Pero A estas horas Bueno No sé qué horas se hallan Pero nosotros aquí Es un poquito más temprano Me parece que tenemos Cuatro horas de diferencia Sí Este Una pregunta Es que yo no Yo no he enviado Mi currículum A ningún ¿Cómo le enviado? Mira, nosotros lo bajamos De la base de datos De una página de internet Que se llama OCC Ajá No sé Este Si tú lo enviaste Nosotros lo tenemos Sí, de hecho Pero ella tiene Bastante que no lo he ¿Cómo se llama? Actualizado Claro Este Mira, no nos importa Que esté muy actualizado Este Simplemente Y queremos saber Si tú estás disponible Y interesada Para poder ser parte De nuestro Pues nuestra organización ¿Del consul? Ajá ¿Pero para trabajar allá? Sí, claro Sí, claro Nosotros estamos Este Pues interesados en ti Para que tú vengas A trabajar acá a California Mira, no hay ningún problema No sé si cuentas Con alguna visa No, no tengo visa Ok No hay ningún problema Nosotros lo arreglamos Igual Si tú tienes tu familia Esto incluye Hijos Esposo De la misma forma Se te arreglarán los papeles Para que tú puedas Asistir para acá Sí Ok Este, mira No sé si estás interesada Para que podamos platicar Un poquito acerca de Del trabajo que se te propone ¿De qué se trata? Pues mira Antes que nada Aquí estoy checando Que tienes Licenciatura Trunca ¿Es correcto? Sí Ok Licenciatura Trunca ¿En qué administración? Armando Buenas noches ¿Cómo estás Armando? Hola Pasa ¿Cómo estás? Muy bien Armando ¿Qué haces allá por Austin? Pues trabajando 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 como tiempo Trabajando Manuel ¿Cuánto tiempo llevas Ahí en Texas? Pues fíjate que ya tengo Voy apenas para un año Ah, poquito Pues la verdad Muy contento Muy feliz Sí, sí, sí La verdad que sí Oye, ¿por qué te fuiste a Texas Y no a California O a Irino ¿Por qué caíste ahí? Porque aquí me salió Una oferta de trabajo Y gracias a Dios Pues me aceptaron Y pues aquí Aquí estoy muy contento Y además por la cercanía Que tiene con México ¿No? Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué te ofrecieron? ¿En qué trabajas? Soy ingeniero de software Y me dedico al desarrollo De aplicaciones Para móviles Ándale O sea que te llevaron De aquí para allá Sí, sí, sí O sea que no te cruzaste Ni por la línea Ni por el río Ni por el desierto No, gracias a Dios Fue a través de una aplicación O sea que se puede decir Que es como Como que Te fuiste así como Fuga de cerebros ¿O no? Eh, pues Llámale Mejor crecimiento profesional Ah, mira Crecimiento profesional Oye Matícame tu Romar Bando Bienvenido al Panda Show Y qué bueno que podemos llegar allá A la capital de Texas Y acompañarte a través de la radio ¿Qué onda? Eh, bueno Fíjate que tengo una Una hermana que Este Trabaja como Sourcing Para una Una entidad De gobierno Que ofrece créditos Para casa Ok Entonces Esta persona Dice Dice que Pues Que tiene Que es jefa Tiene estudios de secundaria ¿No? Pero ella dice No, yo soy jefa Tengo cuero federal A mí no me pueden Este Si yo me paso un alto No me puede detener Ni un policía De hecho La otra vez le dije Oye Pues cómo te vas a pasar el alto Si ni coche tienes ¿No? Pues sí Por un suerazo Que le van a dar Este allinaldo Le van a dar prestaciones Y un montón de cosas ¿No? Entonces Esa Esa imagen Es la que le pinta A mis papás Para aprovechar La Pues la ignorancia ¿Verdad? Tristemente Y Y este Y ensartarle Ahí a los hijos Entonces De alguna forma Agarra a sus niños Y los salienta Ahí con el papá Y ella pues Se da la vida loca De lunes a viernes ¿Verdad? Entonces Pero esta vieja Esa Bueno La mujer que te refieres Es tu hermana Sí 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 Oye ¿Y qué edad tiene tu hermana? Pues tiene treinta y cinco O sea Ya realmente Ya no es tan joven Y supongo Que ya debe ser dejada Eh Supone Cien Ok Claro Por lo que me estás planteando ¿Cuántos hijos? ¿Tres? ¿Cuatro? No Tiene doce Tiene un niño de diecisiete Y una niña de quince Ah Ok Oye Entonces Digamos que Que tu hermana Viene siendo Pues así como Muy mentirosilla Es Sí Sí Es que Fíjate que Bueno Somos cuatro hermanos ¿No? El mayor pues Sí Tiene un puesto Más o menos importante En una empresa De Eh Pues semejante A la La cuestión de Televisoras ¿No? Eh Después sigo yo Y después Esta mujer Pero Ella como que No se quiere quedar atrás Quiere ser tan competitiva Como nosotros Pero Le decimos Oye Pues ponte a estudiar Esto es a base de trabajo No es a base de otra cosa Y Ella pues a base de engaños A base de papeles apócrifos Pues se basa Y consigue algunos puestos Y Y a los demás Les Se pinta como Miren Yo sin estudios Yo puedo igual que ellos ¿No? Y puedo igual que mis hermanos No mancha Entonces esta es una mitómana Exactamente Y como de lunes a viernes Está sola También es una pitómana Por el libertinaje Que quiere Entonces le ensarta A tus sobrinos A tus padres Para que de lunes a viernes Haga lo que quiera Exactamente Y aparte Se libere de gastos Se libere de responsabilidades Se libere de todo Órale Mira nada más ¿Y cómo te llevas tú Con tu hermana? Fíjate que Me llevo De cero a diez Yo creo que de siete No tengo una relación Muy estrecha Precisamente porque Yo no soy amigo De De Los papeles falsos A mí no me gusta La gente Ni floja Ni mentirosa ¿No? Entonces Chocamos Ahí muy fuerte Porque Ella cree que me ve Que me ve la cara de tonto ¿No? Y yo con hechos Le demuestro que Las cosas no son así Y entonces Como por ahí Como que chocamos Un poquillo ¿Y cuándo fue La última vez Que la viste? Pues eso fue En diciembre Del año pasado Precisamente Cuando me vine Para acá Uy Ya tiene un ratote Entonces Esta broma Se la quieres hacer Como para tener Un acercamiento Como para darle Una lección O Como para qué Para divertirte La broma Bueno Un poquito Para divertirse Y La segunda Pues Para sacarle La verdad Y demostrarle Demostrar Que las cosas No son como Ella lo dice ¿No? Y tener como Que una base Y decirle a mi papá ¿Sabes qué? Mira Aquí está lo que Cómo ella se pinta Cómo ella es Lo que es Y de aquí Está aquí Le sacamos La verdad ¿No? ¡Guau! Oye ¿Y qué bromita Le vamos a hacer? Mira Tenemos dos La primera Ella cree mucho Incluso Creen mucho Estas ondas De la brujería Mi estimado Deja de decirle Que usted Se ha comunicado Con la persona Indicada Usted ha hablado A la línea Indicada Porque soy La persona Capacitada Para poder Desenmascarar Para poder Descubrir Esa mitómana Una sería El doctor Cardiel Y la segunda Exacto Esa es una Y la segunda Que seas Algo así Como un cazador De talentos Pero de Estados Unidos Y le ofreces Una Le puedes ofrecer Un trabajo Aquí en Estados Unidos Y le dices ¿Sabes qué? Es el outsourcing Para quien trabajas Me proporciona Tu currículum Lo cual Tienes un Un perfil Muy interesante Para nosotros Y nosotros Y ya le haces Una oferta Muy 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 fuerte No sé Es que las dos Están buenas Las dos Pero es que ¿Sabes qué? Una la podemos Hacer una Continuidad De la otra Yo estaba pensando En que Le hagas Le hagas Como que Recibiste Alguna señal Imagínate ¿Sabes qué? Recibió una señal De Búbalo O Bábalo Y Me siento obligado A llamarte Y a decirte Y le dices Todos presentes Todo lo que Está viviendo Y lo que Le espera Pero Para ganar Para ganar Esa oferta Tiene que hacer Un ritual Y ese ritual Le puedes decir ¿Sabes qué? Ponte a hacer Veinte sentadillas Ponte a gritar Quiero ser la mejor Quiero ser la mejor Una llamada ¿Una llamada De quién? De Bubulú ¿De quién? Primero Ándale 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 Algo así Y entonces Ya cuando termines El ritual Le dices Sabes que agarro Un huevo Y truénatelo En la cabeza ¿No? Y con eso Te va a salir El chambuco Pero dime una cosa Ella Ella ha recurrido Con algún brujo Con Sí Sí ¿Sabes cómo Se llama Y así como Te digo Babaló Se llama Babaló Babaló Y Babaló Entonces Babaló Le dijo Que ella es Una persona Muy fuerte Que va a ser Muy grande Pero que las envidias No permiten Que ella se proyecte ¿No? Ah ok Entonces De ahí Y aquí le echamos La culpa Aquí le echamos La culpa De las mentiras De las envidias Perdón ¿Quiénes decimos De las envidias Ah mira Hay una En el Mira Es que Ella vivía Antes vivía En la Morelos En la colonia Morelos Entonces tenía Una vecina Que era bien envidiosa Entonces ella Cuando se casó Con este Bueno con su esposo Se casó Ese esposo Estaba muy peleado Porque estaba Entre Alicia Y entre otra muchacha Que se llamaba Jacqueline Entonces Le dices Que la tía de Jacqueline Le puso tierra De panteón En su casa ¿Tierra es la otra mujer Del ex marido? Sí Sí ¿Y el ex marido ¿Cómo se llama? Guillermo Guillermo Oye Y una cosa Que es el papá De tus sobrinos De tus dos sobrinos Sí Ahora Y dime ¿Por qué terminó La relación Entre tu hermana Y Guillermo? ¿Qué se dice? Terminó Porque Bueno La verdad es que Desde que yo conocí A Guillermo Difícilmente tenía Un peso en la bolsa Entonces Pues Sinceramente Creo que se Terminó Por pobreza Por golpes Por violencia Entonces ¿Violencia de quién A quién? ¿De él o de él a ella? De los dos Yo creo que de los dos A mí me tocó ver De los dos De ambas partes Entonces Por eso se acabó El matrimonio Duró más o menos Como cinco años Entonces Ahí le dices Que una vecina Que se llama Soledad Que le echó Tierra de pasión En esa casa ¿Pues no le dijiste Que Jacqueline? No, no, no La tía de Jacqueline Se llama Soledad Ah, la tía Y que Soledad Quería Guillermo Para Jacqueline Ah, ok Entonces la tía De Jacqueline Quería Cacar Ok, creo que te he entendido Hijo, va a estar duro Entonces Entonces ya le dices ¿Sabes qué? Este Mira Tu presente Es que ahorita Te estás trabajando Te está yendo bien Has tenido problemas ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Su presente Le dices Que trabaja Trabaja En esta entidad Gubernamental Para dar crédito Que es un lugar Donde da crédito Ah, donde trabaja La mamá del pelo Ok Ya sé dónde Ok Perfecto Muy bien Y ella es secretaria Nada más, ¿no? No, a ella le dices Que está en el Que está algo así Como en el área De normatividad Normatividad Anda ahí con alguien Que tú sepas ¿Tiene actual pareja? ¿Alguien que se ande Comiendo por ahí? Yo creo Pues es que De repente De repente Salen Pero Como que Los esconde mucho Los esconde mucho Y justamente Agarra Diciembre Que es en la fecha Donde todos nos reunimos Para presentarlo Entonces ya se viene Diciembre Y apenas lo va a presentar Pero yo creo Que anda con alguien ahí Ok ¿Cómo se llama El burgo con el que fue? ¿Babaló? Babaló ¿Y es conocido o no? Pues es No, no tanto Es un Muy grosillo ahí Bueno Él va a ser Babaló Yo voy a ser Bubulú El Bubulú Ok Entonces su presente Es buen trabajo Este Trabaja en el área De normatividad Ella ha sufrido De enfermedades Antes Algún accidente Se rompió un hueso Algo Mira Le dices Que por ahí Aproximadamente De unos No sé Unos cinco años Unos cinco años Hace unos cinco años Dile que más o menos Que chocó En un En un sur Que chocó Y Este tuvo un accidente Sí, automovilístico ¿Lo estuvo fuerte? ¿Lo estuvo fuerte? No, no tanto Dile que no tanto Ok ¿Cómo se llama Tu papá y tu mamá? Ah Nombres de pilas Sí, Arturo Arturo y mamá Virginia 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 Ok Entonces Tú eres Armando Tu hermano mayor ¿Cómo se llama? Gabriel Entonces es Gabriel Armando Y esta mugrosa de Alicia Son los tres hermanos Sí, sí Alguna enfermedad Hay otro más El más chico Se llama José Ángel José Ángel Sí Alguna enfermedad Que tengan en sí Como familia Hermanos o padres Algún cáncer Alguna enfermedad fuerte Diabetes No, no Nada de eso No No, no Nada de eso ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Este Pues sí está fuerte Pero pues Pero también está buena Para divertirte ¿Le digo que le hablo de Catemaco O soy un Amigo del Bábalo? Dile que No, dile que Habla que eres de Catemaco De Catemaco Soy el maestro Sí, sí, sí Que eres el maestro Y entonces A ver Entonces Panda Ya cuando Le termines de hacer el ritual Ahí Ahí le cortas Y ya La siguiente llamada Oye, oye Espérate Oye, tu función es hacer aplicaciones No producir Como que te estás equivocando de negocio Bueno, tú sabes Ahorita checamos Vámonos a la broma Para no perder tiempo Las bromas En el Panda Show Internacional ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Guadalupe Pineda Y quiero Mandarles un cariñoso saludo A todos nuestros amigos En el Panda Show Las bromas En el Panda Show Aca, eca, aca, aca, a Vente por la broma ¿Qué cosas? Bueno Buenas noches Sí, buenas noches Habla el doctor Cardiel Estoy hablando de Catemaco, Veracruz Buenas noches Hablo con Alicia Alicia Liliana Rodríguez Ajá Antes que nada Déjeme decirle que es un gusto Un placer Un privilegio poder tener un acercamiento con usted No soy un charlatán Ni hablo para pedirle dinero Ni mucho menos Deme la oportunidad de ayudarle Me ha mandado un mensaje un hermano El hermano Babaló Que realmente está en problemas Usted Le ha consultado en otras ocasiones Pero realmente su presente es algo incierto Hay envidias Hay gente que quiere verla lastimada Y es por eso Que le estoy hablando por teléfono Mi estimada amiga Yo quiero pedirle Que para que usted verifique La veracidad de esta llamada Y de quién soy Soy la persona que puedo decirle Su presente, su pasado, su futuro Soy la persona capacitada De poderle ayudar a vislumbrar Porque puedo decirle Que le han puesto tierra de panteón Tiene un matrimonio fracasado Tiene unos padres que le apoyan Tiene unos hermanos divididos Tiene dos hijos que le aman Tiene un ex marido Que le golpeó Pero para la veracidad de la llamada Quiero pedirle Que me haga una pregunta Una pregunta que solamente usted sepa Que nadie más la pueda saber Y créame Que a través de este ejercicio A través de la ósmosis A través De los conocimientos Que el señor todopoderoso me ha brindado